Buenas tardes, buenas noches a toda Venezuela, contacto con Maduro número 63, ya llegamos a 63, rumbo al 69, rumbo al 1000, rumbo al 2000, aquí vamos trabajando todos los días, estamos en el despacho número 2, despacho de trabajo permanente, esta mesa, testigo de centenares de jornadas de trabajo, de reuniones, una larga etapa con nuestro comandante Chávez y los últimos 3 años, 41 meses, bueno, conmigo al frente aquí, al frente, 41 meses ya, cumplimos dentro de unos días al frente de la patria, como me dejó el comandante Hugo Chávez, precisamente, aquí estamos con el ministro Luis José Marcano, siempre revisando la agenda comunicacional, informativa, haciendo un gran esfuerzo por todo el país, el Estado Mayor Comunicacional, un gran esfuerzo a nivel internacional también, el ministro de la Presidencia, compañero general Jesús Irapa Salazar, mejor conocido como el general Salazar, bueno, Silita, la bonita Silia Flores de Maduro, aquí estamos trabajando en este programa que va a estar lleno de profundidad social, los últimos dos programas, para mí han sido inolvidables, hace dos semanas estuvimos en la Galería de Arte Nacional, compartiendo con la cultura, con la historia de la cultura del arte plástico venezolano, extraordinario, me han dicho que se han incrementado un 120% las visitas a la Galería de Arte Nacional, de niños, niñas, de su madre, padres, tíos, tía, han ido a conocer la Galería, y conociendo el arte conocen nuestra historia, y lo más importante, la belleza del alma buena de Venezuela, de los afirmativos venezolanos. Hace una semana, a esta hora estábamos entregándole así en sus manos, el Teatro Junín, y todas sus adyacencias como sede del gran movimiento cultural Corazón Llanero, creo que va a ser uno de los movimientos culturales más importantes del siglo XXI venezolano, ya lo empieza a hacer, mire, empieza a florecer el cantar del llano, el bailar del llano, la música recio del llano, es impresionante cómo empieza a florecer, en estos días teníamos un pase a coro, y hasta el alcalde de coro resultó recitando una poesía llanera, ¿ah? Ah, el coplero del llano, ¿qué le parece? De los médanos del llano de coro, el alcalde de coro. Y hoy tenemos un programa esencialmente socialista. ¿Usted quiere ver el socialismo? ¿Cómo se está construyendo lo social? Bueno, vamos a tener un buen programa salud, perdón, un buen programa socialista. Es que bueno, mira, como iba a hacer el programa de aquí, me limpiaron, ¿quién sabe qué le echaron a esto? Que me provoca alergia. Un buen programa del socialismo, del socialismo en lo social, decía nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Las dimensiones del socialismo, por lo menos anotaba cinco. La dimensión política, la nueva democracia, participativa, protagónica, el poder popular, en fase de construcción, consolidación, con grandes victorias en el transcurso de estos 17 años. El socialismo en lo moral, en lo espiritual, la nueva espiritualidad, los nuevos valores, la solidaridad, el amor a la patria, el amor a la vida, la defensa de los intereses nacionales. El socialismo en lo moral es fundamental. El hombre nuevo, decía el Che Guevara, el hombre y la mujer nuevo y nueva, decía el comandante Hugo Chávez. El socialismo en lo moral. Una tercera dimensión que el comandante Chávez creó, sin lugar a dudas, en su gran aporte a la teoría universal del socialismo para los siglos futuros, es el socialismo en lo territorial, el socialismo comunal. Es el socialismo en su expresión donde uno hace su vida, donde uno vive, en su cuadra, en su comunidad, en el barrio, en el urbanismo. Socialismo territorial, comunitario, comunal. Una cuarta dimensión que el comandante Chávez desarrolló, y es el gran reto que hoy tenemos, el socialismo en lo económico. Es el gran reto, el reto de los retos, del socialismo. En 100 años, el próximo año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique, de la revolución de Lenin. 100 años se van a cumplir. Ahora estamos conmemorando los 99 años, en San Petersburgo. Allí arrancó la primera gran revolución socialista que tomó el poder y empezó a construir el primer estado obrero campesino. Lenin, 70 años duró esa experiencia. Habrá que evaluarla después, pero lo cierto es que pudiéramos decir en 100 años. El gran reto del socialismo es construir sus bases económicas sólidas, las bases tecnológicas, científicas de una nueva fuerza productiva. Quizá hay países como China, que son los que van a la vanguardia en el experimento de la construcción del socialismo del siglo XXI. Y nosotros vamos allí batallando, enfrentando los modelos del capitalismo, los modelos de guerra económica. Cuatro dimensiones, ¿verdad? La dimensión política, ¿verdad? La dimensión moral, espiritual. La dimensión territorial, la dimensión económica y la quinta dimensión, decía nuestro comandante Chávez, gran fundador del socialismo del siglo XXI latinoamericano caribeño. El socialismo en lo social. El modelo social. Y para eso creó las misiones y grandes misiones, creación de Chávez, la gran creación de nuestro comandante, entre otras. Pero esto es la gran creación. Gracias a las misiones y grandes misiones se ha podido superar buena parte del rezago de desigualdad, de miseria, de pobreza. Y ya nos podemos proponer para el año 2019 miseria cero. Y ya lo vamos a ver cómo. La metodología sigue dando resultados a pesar de la guerra económica. Si no fueran por las misiones y grandes misiones, Dios santo, la guerra económica hubiera hecho estragos en el cuerpo social de la patria, en el cuerpo social de la familia venezolana. Así que hoy vamos a tener un programa bien bonito. Sobre todo, siendo nuestro programa un programa de orientaciones, de reflexión, muy objetivo. Un programa que busca desde la serenidad y la pasión de la revolución combinada. Un punto de equilibrio para que cada quien saque sus propias conclusiones de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué nos falta por hacer, hasta dónde se está avanzando. Cómo la revolución no se ha detenido en lo social a pesar de los ataques de la guarimba, del acoso permanente financiero político y diplomático del imperio gringo, a pesar de todos los inventos de los que odian, de la banda de los ramos a luz. La banda de los ramos a luz que se la pasa estiroteando el derecho a la paz de nuestro pueblo. Pero a la banda de los ramos a luz la historia le tiene reservada su espacio, su momento. Bajo este cielo, bajo esta luna, bajo este sol, todo tiene su momento. El tiempo de Dios es perfecto. Mientras llega el tiempo de Dios para que la banda de los ramos a luz deje de atacar y tirotear la paz y la tranquilidad de los venezolanos, sigamos nuestro trabajo. Hoy tenemos un programa bien bonito. Aquí yo estoy en el despacho 2, donde, bueno, trabajamos, evaluamos permanentemente. Hemos estado estos días siguiendo, fíjense ustedes, por televisión, aquí yo tengo, pido excusas, si alguna de las imágenes que puedan ver en esta pantalla que tiene cuatro canales simultáneos puede afectar su visión, ¿no? Puede ser que haya alguien de la banda de los ramos a luz. Ahí están, pues, entrevistados como siempre. ¿Por dónde? Por Globovisión. Saludos a Globovisión. Tantos aportes que le dan a la paz y a la independencia del país. Gracias. Mira, ahí está. Los que proponen, mira, yo aquí los veo toditos. Y si muevo un botón aquí salen cuatro canales más. Y si muevo otro botón salen cuatro canales más. Pero estos días son tiempos de olimpiadas, olimpiadas de río. Y si ustedes pueden ver y las cámaras me acompañan, voy a cambiar el canal al mejor canal mundial para la transmisión de las olimpiadas. Ahí ustedes verán, cambia el canal a TVS, TVS. Un aplauso a TVS, a Winston Bayonilla, a todos los comentaristas, a Pepe Delgado Rivera, a todos. Desde aquí les envío mis felicitaciones. He podido ver toda la programación desde el viernes, desde la inauguración de los Juegos Olímpicos, sábado, domingo, lunes. Quiero enviarle mi reconocimiento y mi agradecimiento, mi amor a todos los atletas venezolanos. Ya vamos a hablar con ellos. Tenemos un pase ahora en vivo y directo. No se lo pierdan. Miren, lo que han hecho es impresionante. Por primera vez estamos compitiendo en 19 deportes distintos. Ahí vi a Elías Malavés en su competencia. Qué impresionante este muchacho. Le ganó a uno de los favoritos, a uno de los chinos. Y luego por un punto, por un punto, perdió la clasificación ya habiendo pasado a la clasificación de los 16. Bueno, y queda como de los mejores del mundo. Por un punto, mira, por una rayita allí. Pero qué calidad este muchacho. Tiene todo el futuro abierto para el mundo. Jessica López. Impresionante. Nuestros nadadores. Claverí tiene competencia ahora a las 9.50. 9.42 en punto esta noche. Claverí va a estar, bueno, clasificó de décimo en los 200 metros pecho. Bueno, todos nuestros competidores. Carlos Quintero. Impresionante. La generación de oro. Cómo ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y yo voy a ponerle metas concretas al nuevo ciclo olímpico. Aunque estamos en plena Olimpíada y estamos pensando en Tokio dentro de cuatro años. A esa Olimpíada sí voy a ir. A la Olimpíada de Tokio. Ya hablé con las autoridades de Japón y allí iré a las Olimpíadas de Tokio a acompañar personalmente a nuestra delegación, ¿verdad? Así como enviamos en esta oportunidad a Río a nuestro ministro Mervyn Maldonado. Aquí no, mira, aquí me pongo yo a ver. Mientras estamos trabajando veo, ¿qué veo? Te ves, te ves, ahí está. En este momento está jugando un estadounidense. Ben Williams. Ben Williams. Ben Williams. Contra una ucraniana. Y te ves, está todo el día desde la mañana presentando lo mejor de lo mejor de lo mejor. Creo que en el mundo es el mejor canal de televisión en transmisión, en transmisión de las Olimpíadas. Es el derecho al deporte, a la educación física, a la paz, a la cultura deportiva. El derecho a ser felices. Agosto de felicidad. Agosto de paz. Agosto de vacaciones. Así que bueno, los invito. Vamos hasta el estudio donde vamos a hacer hoy allá en el Salón Sol del Perú este programa tan bonito, tan maravilloso. Dejo aquí sintonizado. Te ves. Te ves. Y vamos a estar pendientes de las competencias de los venezolanos en la noche de hoy. Acompáñenme, por favor. Vamos directo al Salón Sol del Perú. Precisamente. Hay que agradecer, tenemos que decirlo. Son las primeras Olimpíadas en la historia de Suramérica. ¿Ah? Y salvo algunos problemitas, detalles que dejaron allí en la Villa Olímpica, han sido como el Mundial de Fútbol. Unas Olimpíadas realmente llenas de brillo, ¿no? De participación de todas las delegaciones, del pueblo brasilero. ¡Qué alegría del pueblo brasilero! Y tenemos que decirlo desde Venezuela, porque nosotros estuvimos muy cerca, ¿eh? Acompañando al presidente Lula da Silva, nuestro comandante Chávez. Porque fue el presidente Lula da Silva quien consiguió las Olimpíadas y el Mundial de Fútbol por primera vez para el Brasil. ¿Qué les parece? Las Olimpíadas. Y bueno, ustedes saben que los imperios dominantes en los últimos 200 años no le permiten el éxito a las naciones que estamos luchando por el desarrollo, por emerger ante el mundo. Hay que, desde Venezuela y desde el mundo, decirle a Lula, gracias Lula, gracias Vilma. Tremendo trabajo hicieron para demostrar que Brasil está a la altura de estos Juegos Olímpicos y de lo que se le presente al mundo. Ojalá Brasil reencuentre su camino, ¿eh? Parcialmente y temporalmente trastocado por el golpe de Estado parlamentario. Pero, viendo nosotros el éxito de estas Olimpíadas, sin lugar a dudas, tenemos que decir al pueblo brasileño, desde aquí, hermano pueblo brasileño, gracias Lula, gracias Dilma, gracias Brasil. Es la capacidad, la calidad de gerencia, de política, de gestión de los movimientos progresistas, de izquierda, revolucionarios, lo que lograron un milagro en el inicio de este siglo XXI. Y Brasil quedó impactado, sin lugar a dudas, para siempre, por ese liderazgo maravilloso que hizo posible que en Sudamérica, aquí en nuestro territorio suramericano, es una sola patria, Sudamérica, la patria grande, Sudamericana, se estuvieran efectuando, como se están dando de manera maravillosa y exitosa, estas Olimpíadas Ríos 2016, que serán unas Olimpíadas inolvidables. Hay que decir con gusto, con amor, que viva Brasil, que viva Lula, que viva Dilma, que viva Sudamérica, que viva la patria grande. Para empezar este programa 63, vamos a dejarlos entonces, con los tips de lo que van a ser los temas fundamentales de este programa dedicado al socialismo en lo social, a la felicidad social futura de nuestra patria. Adelante. La revolución bolivariana reivindica nuestra identidad. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, siete años rehumanizando espacios urbanos. Avanzan las bases de misiones socialistas, atención integral a las comunidades. Desplegado el Movimiento Nacional de Recreadores del Plan Vacacional 2016. Vamos Venezuela. Juegos Olímpicos, Río 2016. Al regreso, esto y más en Contacto con Maduro, número 63. Continúa Contacto con Maduro. Ya estamos en el Salón Sol del Perú, en un programa muy especial sobre los avances en lo social. Veníamos comentando muy emocionados porque estamos en tiempos de Olimpiadas en Sudamérica. Primera vez en la historia. Las Olimpiadas en Sudamérica. Ah, qué cosa. ¿Y cuánto se hizo para sabotear las Olimpiadas? Lo mismo, ¿no se recuerdan ustedes hace dos años con el Mundial de Fútbol? Que decían que no iba a haber Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo Brasil. ¿Por qué? Porque el Mundial de Fútbol lo trajo, lo organizó Lula y Dilma. Bueno, pero qué culpa tienen ellos de tener esa sensibilidad, ese liderazgo, esa capacidad. ¿Y cómo hicieron para sabotear? Y fue el mejor Mundial de Fútbol que se ha visto en la historia. Y a pesar de los problemistas normales, tratan de magnificarlos. Uno se da cuenta cuando quieren imponer una matriz de opinión porque arrancan todos los medios occidentales rápidamente a posicionar una matriz contra las Olimpiadas de Río. Cuando el pueblo de Brasil está disfrutando de unas Olimpiadas siendo un tremendo anfitrión, reservando sus mejores galas y tratos para las delegaciones que han estado y están allá. Nuestra delegación encabezada por el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervic Maldonado, está en Río de Janeiro. ¿Ah? Creo que nos están escuchando allí al lado de nuestros atletas. Todos los días al lado de nuestros deportistas y atletas como nunca antes se hizo en la vida de este país. Allí nuestro propio ministro, los viceministros, dejaron de guardia aquí en Venezuela a Mimú Vargas. Lo dejaron de guardia a Mimú Vargas. ¿Ah? Miren, tremendo juego ayer con el llamado Drintín. ¿Ah? El primer cuarto terminamos empatado. Terminar empatado con el Drintín. Y luego el segundo cuarto fue el desnivel. El tercer cuarto terminó casi empatado también. Y el cuarto cuarto, bueno, también hubo no un desnivel, sino una diferencia. Pero el segundo cuarto fue determinante para, bueno, la diferencia en la victoria del Drintín. Quizás en baloncesto, Mimú, el único deporte de equipos del mundo donde el deporte estadounidense tiene supremacía evidente, total y absoluta. Mimú, gracias por estar aquí con nosotros. Ya vamos a hablar un rato. Quedó de guardia al frente de la nave. Mientras se fueron para allá, Melvin Maldonado, todos los viceministros, todos los equipos, acompañar al Comité Olímpico venezolano, acompañar a nuestros muchachos desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana revisando todo el desempeño. Ha habido un buen desempeño y esperamos que mejore aún más de nuestros atletas. 86 atletas que se prepararon en el ciclo olímpico y la inversión y el apoyo asegurado. No sé si pudiéramos poner en pantalla compartida la imagen de nuestro ministro y además está allá Pedro Infante. Ahí yo los veo activos con la bandera de Venezuela apoyando a nuestros muchachos. Se encuentran aquí también acompañándonos. Tengo aquí en la lista a deportistas de nuestra patria. Se encuentran con nosotros aquí en el Salón Sol del Perú Víctor Manuel Piñango, boxeador. Adelante pues, izquierda, derecha, izquierda. Primero la izquierda y para rematar la izquierda otra vez. Correcto, de cara a las muchachas y muchachos. Alberto José Ramírez, Cárate 2. Igualmente Argeni Sebastián España, en boxeo. Se apellido es famoso en el boxeo venezolano. Y Marcos Leones Castillo. ¿Leones es apellido? Nombre. Marcos Leones de la selección de atletismo paraolímpico. Los tenemos aquí. Y como estábamos viendo, estamos conectados con Río 2016, en vivo y directo. Desde las playas de Río de Janeiro. Allá se encuentra Mervin Maldonado junto a un grupo de atletas venezolanos. ¡Qué felicidad, Mervin! Yo tengo contacto y conversación en tiempo real con Mervin, con Pedro Infante. No sé si pudiera yo observarlos acá en la pantalla. Vencir. Ahí están. Yo quiero, Pedro, Mervin, ahí está el profesor Eduardo Álvarez. Yo quiero que ustedes le transmitan, a nombre de toda Venezuela, que el pueblo de Venezuela ha vibrado con ustedes, atletas. Que los hemos seguido en cada detalle, de cada esfuerzo. Y sabemos que ese amor que han demostrado y esa pasión es el impulso de la generación de oro para seguir avanzando de Río de Janeiro a Tokio y seguir avanzando en demostrar que ustedes son una nueva generación y que poco a poco irán construyendo una escuela maravillosa. Mervin, profesor Eduardo, Pedro, ya pensando en Tokio, desde ya pensando en Tokio. Tenemos que pensar siempre en el futuro y actuar en función de garantizar el futuro. Yo creo que el esfuerzo principal, creo yo, sabiendo la evaluación que ustedes hacen allí, de aquí a Tokio, tiene que ser inaugurar y consolidar la escuela de alto rendimiento y que nuestros atletas tengan una base en Venezuela para el entrenamiento en todas las disciplinas de deportes que se practican en las Olimpíadas. Desde ya. Y los grandes maestros de esa escuela son nuestros grandes campeones. Nuestros grandes campeones que hoy están dando el ejemplo en la selección olímpica de Río de Janeiro. Vamos a darle el pase. Mervin, compañero, desde Río de Janeiro, ¿cómo están vosotros? ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo está la moral combativa? ¡Adelante! Bueno, buenas noches, presidente. Aquí estamos, desde Brasil, desde Río de Janeiro. Al fondo nuestro está la playa Don Flamengo. Y estamos acá justamente desde el espacio, desde el set de prensa de la delegación venezolana en una instalación que ha servido nuestra empresa de petróleos venezolana, PDVSA, que está colaborando para que se desarrolle toda la parte comunicacional. Presentes con nosotros, el profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, el presidente del Instituto Nacional de Deporte, Pedro Infante, José Alejandro Terán, nuestro viceministro de alto rendimiento. Está nuestra profesora Ninosca, médico de la selección. Está la profesora Yumari Linares, quien es nuestra directora de Atención Integral de Atleta. Y hacemos un especial reconocimiento, presidente, a nuestro cónsul en Río de Janeiro, a el profesor Edgar, quien, bueno, ha estado en ese trabajo mancomunado para garantizar que nuestros atletas, que nuestra delegación brille por todo lo alto. Así lo ha visto Venezuela, presidente. Ha visto cómo desde el día viernes que se inauguraron estos Juegos Olímpicos con un evento hermoso, donde el pueblo brasileño se expresó, donde el pueblo brasileño fue acompañar a las delegaciones, arrancó entonces esta edición de los Juegos Olímpicos. Han transcurrido ya cinco días desde ese momento, hemos vibrado, hemos estado allí, como usted lo orientó, presidente, acompañando y garantizando todo lo necesario para que nuestros atletas estén en las mejores condiciones. Ha sido todo un ciclo olímpico, presidente, desde que culminó Londres 2012 y ahora ya en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de un trabajo mancomunado, de un trabajo en equipo, de un trabajo de todos los sectores de la familia del deporte que están dando su fruto. Vemos el crecimiento exponencial en todas las disciplinas con las que nosotros estamos participando. Nuestros atletas están entregando lo mejor, presidente, están dando al máximo de sus capacidades, con un nivel de conciencia impresionante, con un trabajo permanente, constante, disciplinado y, como siempre lo resalto, con mucho amor para el país, presidente. Así es, que estamos escuchando muy atentamente el ministro compañero de la juventud y el deporte, Mervyn Maldonado, y así se ha expresado todo el esfuerzo que está haciendo nuestra delegación olímpica, día tras día, transmitido, bueno, por TVS en Venezuela, TVS, la televisora social, TVS, ¿no? Una experiencia extraordinaria de como una televisora dirigida y gestionada por artistas, actores, actrices, profesionales, hombres y mujeres de la cultura, tiene la calidad que tiene TVS, sigo reiterando mis felicitaciones a TVS, ahí estamos esperando ahora a Claverí, a las 9.42 minutos en puntos hora de Venezuela, va a estar participando en una de las semifinales, cuando uno ve las competencias, bueno, se da cuenta del nivel que tenemos que adquirir, el nivel que, ya llegamos a las Olimpiadas, llega la ola venezolana, antes ustedes saben cómo era, ¿verdad? Iban a algún grupo, 5, 6, totalmente desprovista de cualquier ayuda, pariendo, llegaban a las Olimpiadas, de vez en cuando ganábamos una medalla y olvido total al deportista, al atleta, y olvido total al deporte. Hoy tenemos un plan de preparación, lo que se llama el ciclo olímpico, y este ciclo olímpico de Tokio arranca el primer día que esté cerrando, Río de Janeiro, estamos arrancando el ciclo olímpico, ¿no? Con los atletas desde los 10 años, que son las promesas olímpicas, hasta nuestros atletas consolidados. Bueno, este año logramos 86, pensábamos, la proyección era clasificar 70, llegar a las Olimpiadas ya es una motivación, un logro, pero además, la calidad que muestran, yo estuve viendo la competencia de Elías Malavé, impresionante, la calidad, cuando uno ve cómo nosotros hemos diversificado el deporte venezolano, ya estamos asistiendo a 19 disciplinas, 86 atletas. Bueno, llegamos, ya la ola llegó, antes solamente los boxeadores sacaban la cara por Venezuela, ahora los boxeadores también, ahí lo hemos visto, mira, repartiendo piña y piña, izquierda, derecha, izquierda, nuestros boxeadores, pero también están todos los demás atletas, deportistas, el juego contra el llamado Dintrim, Dintim, eso fue juegazo. Y la experiencia que se acumula ahí, la autoconfianza, quizás en el juego contra Serbia, fallamos mucho. Yo conté 16 lanzamientos fallidos, 16 lanzamientos, digamos, dentro de la perspectiva de encestar, 16 lanzamientos en el segundo y tercer cuarto del juego. Eso creó un desnivel, pero va generando, ya llegamos, estamos entre los gigantes del mundo, ahí está la natación. Claro, al final, todavía, empezando este siglo XXI, se siguen imponiendo las grandes potencias. Cuando uno ve en la natación, los 16 clasificados, para la final de 100 metros libres, 200 combinados, 200 espaldas, uno se pone a ver de los 16, de nosotros, del sur del mundo, del tercer mundo, 2, 1, 0. Sigue pesando las calidades, etcétera, etcétera. El etcétera es largo. Por eso yo creo que el gran reto, atletas de la patria, deportistas de la patria, ministro, compañero, comité olímpico venezolano, médicas, médicos, ahí estaban las médicas también. El gran reto, ustedes, atletas olímpicos, porque para llegar a una Olimpíada, es como llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Bueno, tienen una responsabilidad, todos los que están en las Olimpíadas tienen responsabilidad de ser atletas participantes y competidores, pero ser también quienes abren el camino y convertirse en maestros, en maestras de las nuevas generaciones, a todos, a todas, a nuestro Rubén Limardo. De aquí le envío un abrazo, nuestro compañero Rubén Limardo, ahora quedó en la competencia por equipo. Miren, cuánto es imponderable, pero Rubén Limardo logró lo que ninguno de los bocachica estos que critican a nuestros atletas ha logrado, medalla de oro para el resto de la historia, para que le duela y le arda a quien le tiene que arder. Así de sencillo. A Francisco Limardo, que le metió allí también, a Alejandra Benítez también, cha, 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 cha. Silvio, creo Silvio Fernández esta mañana, Silvio. Bueno, son nuestros espadachines, ¿vale? Y ya tienen que convertirse en maestros, en maestras, forjadores de las nuevas generaciones y garantizar que hasta en la última escuela, Mimú, como haces tú, Mimú es un ejemplo para esto. Mimú, uno va para cualquier barrio, en Caracas y en Maracay, en Valencia y en Maracaibo, y de repente pasa y ve a Mimú en una cancha practicando básquet, enseñando las técnicas del básquet. Mimú, ¿por qué él enseña lo que aprendió? Porque Mimú aprendió a jugar en las canchas de los barrios de Caracas. Y de ahí llegó, rum, a lo más alto que podía llegar cualquier basquetbolista en su época. Y todavía le mete, mira, está en buenas condiciones, ¿verdad, Mimú? Así es. Claro, exactamente. Entonces hay que seguir ese ejemplo, forjar, ¿no? A nuestros basquetbolistas, a nuestros boxeadores, a nuestros esgrimistas, a nuestros atletas de campo, forjarlo. Y es el gran reto que yo le pongo al Ministerio de la Juventud y el Deporte. Los recursos están aprobados, los proyectos ya están diseñados. Bueno, avancemos. A veces hacemos grandes inversiones en mandar a algunos atletas al exterior, hay que hacerlo. Pero muchos de esos profesores o maestros internacionales pueden venir aquí a una escuela nuestra, en Venezuela. La experiencia que tenemos con Cuba es maravillosa. ¿Cuántos entrenadores del máximo nivel en voleibol, en boxeo, en béisbol, han venido de Cuba, en esa oleada gigantesca de colaboradores cubanos, y han dejado su conocimiento técnico, su experiencia, y eso ha hecho crecer el deporte en esa área específica? Así que yo creo que el gran reto de toda Venezuela, de todo el deporte venezolano, es instalar, inaugurar, consolidar la escuela de altas competencias. Eso es lo que yo les coloco a ustedes como reto y les vuelvo a dar el pase a Río de Janeiro para que entre ustedes en conversación nos completen, bueno, este conjunto de comentarios. Me dicen que hay un video que nos llegó, que nos mandó Gabriel, ¿ah? Mandó un video. ¿Está listo? Gabriel Maestre, por Twitter. ¿Ah? ¿Lo tiene? ¿A la cuenta de tres? Vamos a ver el video. Uno, dos, tres. Después del video damos el pase a Río. Adelante, video. Hola, soy Gabriel Maestre, desde aquí, desde Brasil, desde la Ovió Olímpica, y hoy estamos en contacto con Maduro. Saludos, Venezuela. Gracias, Gabriel. Mira, qué fogosidad de Gabriel, ¿vale? Qué alegría, qué movimiento. La cintura como la movía. Ah, me recordó mucho Antonio Esparragosa. Ah, el estilo de Antonio Esparragosa. ¿Ustedes se acuerdan del estilo de Antonio Esparragosa? Ese estilo de mover la cintura así, mire, llevarse los golpes, pasaban los golpes de un lado para otro. Es un estilo que no se utiliza mucho en el boxeo amateur. Porque el boxeo amateur se caracteriza por marcar, 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 más que el estilo, más propio del boxeo profesional, donde el estilo, la calidad de movimiento, en ofensiva, defensiva, y el golpe clave, es el que da el round, o da la pelea. Tú le metes un buen derechazo y el hombre se cae, ya esa pelea casi la tienes ganada en el profesional. Aquí no, aquí tienes que darle los tres round y administrar la energía. No es que te vas a desbocar el primer round y en el segundo ya no tienes oxígeno. Eso pasa, ¿verdad? Y pasa mucho en los deportes. Mervin Maldonado, Eduardo Álvarez. Bueno, ya saben, hay que administrar la energía. Tienen que descansar, dormir temprano todos. Dormir temprano, dormir lo suficiente. Mantener la concentración. Después que pase la competencia, se pueden bañar en la playa y hacer ejercicios en la playa. Mientras tanto, no. Tienen que estar concentrados en su trabajo, buscando la meta de elevar la calidad, romper los récords nacionales, latinoamericanos, las metas que fuimos a buscar y conseguir las medallas que sabemos estamos buscando también. ¿Verdad? Es un trabajo completo en el espíritu olímpico. El espíritu olímpico es el espíritu de la paz universal, de la competencia. Para convivir desde la convivencia, desde el respeto, desde el amor, desde el reconocimiento que la humanidad es una sola y el ser humano es uno solo. Y necesitamos vivir en paz, compartiendo nuestras creencias religiosas, nuestras culturas, nuestras formas de ser. Y no serán suficientes las veces que digamos, gracias Lula, gracias Dilma, gracias Brasil. Por ustedes hay olimpiadas en Brasil, hay olimpiadas en Sudamérica. Adelante Brasil, adelante Río de Janeiro. Sí, presidente. Bueno, como usted lo estaba indicando, bueno, acabamos de recibir una clase de boxeo, como usted estaba explicando, presidente. Y eso de verdad que da cuenta de todo lo que es ese proceso de trabajo mancomunado que el propio presidente de la República y todos nuestros equipos de trabajo tenemos de manera permanente con el deporte. Usted lo ha dicho, presidente. Inmediatamente culminando estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, comenzamos el ciclo olímpico con Tokio. Para que nosotros sigamos profundizando en el trabajo de nuestro deporte de alto rendimiento, siempre mancomunado con ese deporte en la masificación. Y usted que ha creado también el deporte como herramienta para la paz y la vida. Un sistema deportivo, presidente, que nos dé a nosotros las mayores posibilidades de generar las mejores condiciones de vida para nuestro país. En ese concepto de nuestro libertador, de generar la mayor suma de felicidad posible. Concepto que asumió nuestro comandante Hugo Chávez y que ahora guía usted. Y por eso es que en la demostración de cada uno de estos atletas, allí vimos nosotros como en el boxeo, Albert Ramírez, Gabriel Maestre, pero también en la gimnasia, Jessica López, quien ya ha asegurado además, presidente, diploma olímpico. Ya está Jessica López en la final de gimnasia artística en aparatos, también va a ir a la final all round. Tenemos nosotros la demostración en cada una de esas 19 disciplinas deportivas y que son la demostración de ese trabajo. De verdad que nos sentimos muy orgullosos, hemos estado desplegados en cada instalación deportiva, hemos estado en el acompañamiento metodológico, multidisciplinario para nuestros atletas. Quiero hacer un especial reconocimiento, presidente, a todos los equipos de planificadores, a todos los equipos médicos, a todos los entrenadores, a todos los técnicos que están dando también la demostración de lo mejor. Pero yo quisiera también que el presidente del comité olímpico, el profesor Eduardo Álvarez, diera sus impresiones de cómo se ha venido desarrollando esta justa deportiva. Saludos, presidente, y toda Venezuela, con mucha alegría, todo el pueblo brasileño en la calle, festejando estos juegos. No ha habido un solo caso de SICA, presidente, que hemos visto en la villa, para de esa manera comprobar que era toda una campaña publicitaria contra Brasil. Y nuestros muchachos están en estos momentos adaptándose a lo que tiene que ver con la fase de preparación, los que ya llegaron a la villa y los otros que están en competencia. Tenemos a todos nuestros atletas en la villa, trabajando desde las, usted lo dijo, de las 5 de la mañana hasta la última hora de la noche que nos reunimos con todos los delegados y con todos los entrenadores para seguir planificando el día a día de la competencia. Y nos queda una gran alegría todavía por encima. Todos estos días vamos a estar disputando finales y semifinales con nuestros atletas venezolanos. Así, presidente, también es importante resaltar en este momento, hemos recibido una gran información que queremos compartir con toda Venezuela y es que nuestro boxeador Gabriel Maestre, quien había pasado ya a octavos de final, se ha recibido la noticia de que el boxeador italiano no se va a presentar por una fractura en el pómulo y ya Gabriel Maestre está en cuartos de finales y asegura también un diploma olímpico para nuestro país y bueno, en avanzar para que siga disputando allí medallas. Acá en Brasil, presidente, las condiciones, como lo ha dicho el compañero Eduardo Álvarez, un pueblo apoyando, es el pueblo suramericano, es el pueblo de la patria grande, es ese pueblo que asume estos juegos por primera vez en territorio suramericano. Bueno, hemos visto aquí la integración de nuestros pueblos hermanos, de los pueblos de Suramérica, de los pueblos del mundo y en ello, bueno, las estadísticas nos han venido acompañando. Nuestros atletas, así como el boxeo, así como la gimnasia, en cada una de las disciplinas vienen dando una demostración de ese crecimiento exponencial y para ello quisiera que también nuestro hermano Pedro Infante, presidente del Instituto Nacional de Deportes, nos diera sus impresiones. Pedro. Sí, buenas noches, presidente, a todo el pueblo de Venezuela. Es un gran orgullo contar con un presidente que además sabe mucho de deporte, que habla de la importancia de la planificación, que nos da comentarios de boxeo, que ha visto cada uno de los enfrentamientos de nuestros atletas, que nos hace un comentario, además un estudio estadístico del juego de baloncesto del día de ayer, eso nos llena de orgullo a esta generación de oro. Generación de oro que hoy está en Venezuela, con 86 atletas participando en los Juegos Olímpicos, pero que además está allá, en nuestra patria, con el plan vacacional y recreacional comunitario, 23 mil recreadores. Todo esta es la generación de oro que formó el comandante Chávez y que hoy sigue dirigiendo usted, presidente Nicolás Maduro. Decirle, presidente, en esa idea de la ruta Tokio 2020 que nos hemos propuesto como equipo, apenas terminan los Juegos, todo el equipo de alto rendimiento, todo el equipo del Comité Olímpico Venezolano, Instituto Nacional del Deporte, junto al Ministerio, haremos presentación en el mes de octubre de la planificación Ruta Tokio 2020. Eso en el contexto de lo que tiene que ver con el Plan Nacional del Deporte. Usted nos orientó, presidente, después de los Juegos Panamericanos, hace una revisión profunda del sistema deportivo nacional. Nos decía que llegamos a un techo que debíamos superar. Y yo creo que este último año de gestión que usted ha dirigido, es reflejo del inicio de romper ese techo al cual había llegado el deporte venezolano y que estamos seguros que superaremos con crece en el próximo ciclo olímpico. Nos hemos propuesto un Plan Nacional del Deporte del 2016 al 2028. Eso representa tres ciclos olímpicos. El primero a enfrentar será Tokio 2020. El primer reto, la construcción y puesta en funcionamiento a plenitud del Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es un mandato suyo, que es un sueño del comandante Chávez, que además está plasmado en el Plan de la Patria. Eso pasa por la construcción de un sistema de trabajo con mucho método. Y yo debo reconocer el día de hoy que nosotros tenemos más de un año en reuniones todos los lunes, donde participan todos los planificadores de alto rendimiento, entrenadores, directores técnicos y debatimos todo lo que tiene que ver con la planificación del alto rendimiento. Pero eso también tiene que ver, presidente, con algo que usted nos orientó el año pasado y es con el impulso del Plan Nacional de Masificación Deportiva. Este año, 2016, que cierra un ciclo olímpico y apertura otro, lo declaramos como el año de la masificación deportiva. Vamos a un plan agresivo de clubatización, de masificación del deporte. La clave de la venación de la potencia deportiva está en que mucha gente haga deporte y que de esa gran masa, haciendo deporte, sacaremos los mejores talentos deportivos. La aplicación de las pruebas físicas antropométricas para en todas las escuelas y el liceo determinar a los niños más altos, más fuertes, más ágiles, más rápidos. Y en esa medida, esos niños inician un proceso de desarrollo deportivo, de formación como talentos deportivos, de acuerdo a su vocación, de acuerdo a sus condiciones físicas, que eso nos permitirá tener un pueblo mucho más sano y por ende un pueblo más feliz, pero también muchísimos más talentos deportivos. Y además darle una noticia al pueblo venezolano, en estos Juegos Olímpicos, presidente, se aprobaron la incorporación de nuevos deportes en la ruta Tokio 2020. Y hay que dar la buena noticia de que el softball femenino vuelve a Tokio 2020 y nosotros aspiramos clasificar a nuestras muchachas del softball femenino que tanto acompañaron al comandante Chávez. Pero igual el béisbol masculino, igual la escalada, igual el surfing y el karate, que es uno de los deportes más practicados de nuestro país, que aspiramos sea el deporte. Que bueno, que tengan muchísima participación y preponderancia en el próximo ciclo olímpico. Nosotros nos proponemos, presidente, y lo decimos con mucha responsabilidad, que Venezuela se debe comprometer, este equipo que usted dirige, nos comprometemos para los Juegos Tokio 2020, más de 100, y cuidado, y si no, 120 clasificados para esos Juegos, con una participación, con mucha más preparación, con mucha más consolidación de todos los aspectos técnicos y metodológicos de nuestra selección venezolana. Es esta la generación de oro, presidente, que formó el comandante Chávez, que usted continúa formando y que le daremos al país en los próximos años la construcción de la Venezuela potencia deportiva. Yo quisiera, presidente, que mi hermano José Alejandro Terán, viceministro de alto rendimiento, quien es parte de este equipo maravilloso, pudiera seguir dando aportes y comentarios sobre lo que hemos estado haciendo en esta magnífica participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos Río 2016, de lo cual, además, como suramericanos, estamos orgullosos que sean aquí en Brasil. Un fraterno saludo, presidente, a usted, a todo el pueblo venezolano, que con alegría nos han venido acompañando durante todos estos días acá en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos. Efectivamente, nosotros, presidente, creemos que en estos momentos nos toca empezar a recoger la cosecha de lo que el gigante Hugo Chávez comenzó a sembrar en el país de hace 17 años. Chávez fue el primer presidente que entendió que el deporte teníamos que verlo con una política de Estado, que no teníamos que verlo con una visión cortoplacista, sino que se trataba de una planificación estratégica en el tiempo. Y así como soñó la patria grande, así como soñó la construcción de un modelo social, socialista, que sea contrapuesto al modelo del capitalismo, Chávez en el deporte entendió la principal herramienta para nosotros alcanzar la edificación del hombre nuevo, de la mujer nueva. Y por eso empezó a construir las bases sólidas para que en el mediano plazo nosotros empezásemos a obtener resultados extraordinarios. Chávez fue el ministro de deporte durante toda la revolución, prácticamente. Y ahora usted, como buen hijo del comandante supremo de la revolución, dándole continuidad a su legado, nos ha permitido, presidente, con el apoyo incondicional que nos ha brindado en estos tres años, a pesar de todas las adversidades que a usted le ha correspondido asumir al frente de la revolución bolivariana, con todos esos aspectos que bien conoce nuestro pueblo, del cual nuestro pueblo está siendo víctima hoy en día a guerras económicas, guerras comunicacionales de cuarta generación, usted no ha escatimado esfuerzo en darle un apoyo absoluto a la generación de oro, a cada atleta, para que cuente con el apoyo integral, no solamente desde el punto de vista material, presidente, sino desde el punto de vista del acompañamiento espiritual, entendiendo que el hombre y la mujer no solamente es materia, sino que también es espíritu. Y es por eso, presidente, que usted nos ha dado la orden de manera directa a todos estos equipos de trabajo de desplegarnos permanentemente, de atender a los atletas en su dimensión humana, de garantizar las mejores condiciones materiales para que ellos alcancen niveles óptimos de preparación, pero también de garantizar la motivación suficiente para que ellos comprendan que hoy en día se pueden enfrentar a cualquier atleta del mundo sin ningún tipo de complejo. Eso lo ha logrado la revolución, porque la revolución ha logrado elevar la autoestima del pueblo venezolano en general y de manera muy particular de los atletas. Y por supuesto que lo que hoy está ocurriendo es la consecuencia de todas unas políticas de Estado que se han venido aplicando desde el comandante Chávez y que usted le ha dado continuidad. 86 atletas clasificados con mucho optimismo, con mucha esperanza, pero no solamente se trata de resultados que vamos a obtener, porque para nosotros los 86 y todos los que están en Venezuela ya son campeones de la vida, porque son seres humanos integrales que la revolución se ha encargado de edificar en su conciencia valores de patriotismo, valores humanistas, valores de amor, de respeto, que enaltecen nuestros gentilicios venezolanos. De tal manera que los 30 millones de venezolanos y venezolanas pueden sentirse plenamente orgullosos de nuestra generación de oro, de lo que está haciendo toda esta hermosa muchachada de Hugo Chávez, la generación bicentenaria, presidente. Esa es la que el comandante Chávez, aquella última oportunidad, cuando se reunió con nosotros en el poliedro, nos decía que no tenía la menor duda que era la mejor generación que por esta tierra ha pasado en los últimos 500 años y estamos asumiendo el reto desde los diferentes roles que nos ha correspondido para apoyar siempre, presidente, la construcción del legado de nuestro comandante Chávez. Adelante, presidente. ...que nos ha correspondido para apoyar siempre, presidente, la construcción del legado de nuestro comandante Chávez. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso a esta generación que no solo practica el deporte, la educación física y la cultura del deporte como cultura de la vida sana, sino que tiene un pensamiento claro y tiene una palabra contundente también. Esta juventud, fíjense, es un muchacho. El menos muchacho es Eduardo Álvaro, el presidente del Comité Olímpico y es muchacho todavía. Y ahí están, miren, Mervin Maldonado, 27 años, Pedro Infante, 30 años, José Alejandro Terán, 30 años, Mimú Vargas, 32. Mimú, tú como deportista de los barrios, fíjate, yo quiero... Casi pegaste la cabeza ahí, Mimú. Mira, yo quiero felicitarlos a ustedes también en Río de Janeiro, porque además han combinado la participación en las Olimpiadas con reuniones con la juventud brasileña, reuniones impresionantes con dirigentes de la juventud brasileña para intercambiar, bueno, abrazos, experiencias. Por ahí tenemos un video de la visita al barrio Rosiña. Rosiña queda arriba de Ipanema. Son todos esos barrios que cruzan, se parecen mucho a las montañas de Caracas, a los barrios de Caracas, cruzan de Ipanema. Este, un barrio profundo, igualito al de Caracas, igualito. No camina. Yo conozco ese barrio. Una vez estuvimos allí con el comandante Chávez. El comandante Chávez conoció muy bien Río de Janeiro. Una vez ganamos una escuela de Zamba en Río de Janeiro. Un premio a la escuela de Zamba que llevaba la imagen del Libertador, si mal no recuerdo. Recuerdo también el comandante Chávez. Cuando estuvimos allá en reuniones de Mercosur, cuando ingresamos a Mercosur, por la puerta grande, como siempre dijo nuestro comandante, allí están en el barrio, allí están en el barrio, bailando Campoyera, ¿qué se llama? Campo de Ire. ¿Ah? Campo de Ire. Campo de Ire. Campo de Ire, mira. Es un baile africano. Un baile como de artes marciales. Mira, José Alejandro Teban todavía levanta las piernas. Bailando, compartiendo. Esto es lo más hermoso. Que Venezuela llega a dar solidaridad y a recibir solidaridad. A dar amor y a recibir amor. Nosotros no vamos creyéndonos más que nadie. Ni menos que nadie tampoco. Porque nosotros cuando llegamos a esos barrios, sentimos que estamos en un barrio de Valencia, de Maracaibo, de Caracas, de Puerto de la Cruz, de Barcelona, de Puerto Ordaz. Somos el mismo pueblo, el mismo barrio, la misma patria. Y somos capaces de compartir, bueno, el deporte, el baile, la cultura. Y además, con tanta campaña en contra que le hacen a Venezuela, los pueblos se sienten identificados porque saben que en Venezuela estamos restiados con los pueblos pobres de la América. Con los pueblos que luchan. Y en el corazoncito de la mujer que está criando cuatro muchachos en un barrio de eso, en su corazoncito, en el muchacho que está criando esa mujer, en ese corazoncito hay amor, admiración por la Venezuela de Bolívar, por Chávez, por la Venezuela del siglo XXI. Hay cariño. Cuando nosotros pasamos por las comunidades siempre, de otros países, hermanos, uno ve en el aplauso, en el grito, en los ojos, en la sonrisa del pueblo, lo que ustedes vieron, Mervin, admiración por Venezuela. Y por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, mantenernos, mira, de pie, erguidos. Ah, Mimú, ¿qué sientes tú? Cuando ves a nuestro... Mimú, ¿qué sientes tú? ¿Ah? ¿Se puede decir una canción? Mimú, ¿qué sientes tú? Cuando tú ves a toda esta generación, a estos barrios, vale la pena, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo. Mimú, ¿qué sientes tú? Bueno, presidente, mire, contento. Contento y gracias por la invitación al contacto con Maduro. Mire, contento porque ningún ministro de otro país creo que está haciendo lo que está haciendo Melvi y nuestro viceministro. Visitar las barriadas en un evento olímpico, casi nadie lo hace. Y quiero un aplauso para Rubén Limbardo, jefe. Porque los atletas cuando compiten en primera fecha nunca desfilan. Porque eso te desgasta mental físicamente. Pero Rubén quería ir a su bandera, quería llevarla y le tocó llevar al pabollón nacional. Así que hay gente que no sabe el deporte y no ha dicho el esfuerzo que hizo Rubén de desfilar. Ahí tiene un desgaste de cinco horas, seis horas preparándose para el desfile. Los demás, presidente, los dos atletas han hecho un gran desempeño. Pienso que hemos puesto en alto el nombre de Venezuela. Y quiero decirle que, bueno, hablando del tema de los setos, que usted está hablando del desempeño de ayer, presidente, nosotros fuimos invitados por el Dream Team, el mejor equipo del mundo a jugar en Chicago. Eso no es una referencia, presidente, porque los mejores equipos del mundo, como Brasil en el fútbol, Estados Unidos en el basque, no invitan a nadie. Es difícil. Entonces nosotros ya somos referencia mundial. Nuestros atletas han tenido un gran desempeño, Jessica López, un gran desempeño en Barra Fía, diploma olímpico, o sea que están entre las ocho mejores del mundo. Y todos los atletas, presidente, los 86 que están allá, mucha gente no sabe el esfuerzo que hacen esos atletas de ponerse en la familia de Venezuela. Y está entre los mejores del mundo. Y eso para nosotros es un triunfo histórico. Y, presidente, así como vamos a fortalecer la masificación, el alto rendimiento, cuente que la cultura del patrismo que se lleva dando en los sectores populares. Y atender el que está afuera de la cancha, no lo que está dentro de la cancha, que está parito en el poste, que usted sabe que anda en momentos de uso, lo que está en la cancha de los alrededores. Ese es el trabajo que queremos hacer, presidente. Y no ha sido fácil mantener la cultura de España. Usted sabe que ha sido un trabajo bastante fuerte, lo estamos hallando. Poco a poco hemos venido caminando, pero pensamos que podemos lograrlo. Y quiero decirle a toda Venezuela, presidente, que no se confíe en los que atacan a los deportistas. Presidente, el ataque sistemático permanente se mantiene. Nuestro gran desempeño, creo que nuestro ministro lo puede decir, no lo publican ni lo ponen en primera plana a nuestro desempeño deportivo. Pero quiero decirle a aquellos que nos atacan mediáticamente, que todavía no queda Yulimar Rodríguez en salto triple, que tiene mucho chance de medalla, porque mucha gente ya está celebrando. Presidente, celebran lo negativo. Mira, Mimú, esa es la banda de los Ramos Alú, que le desean el mal al país, y que celebran cualquier cosa que ellos creen que le sale mal a la patria. A la banda de los Ramos Alú le llegará su hora. Todo tiene su hora bajo este cielo. Mientras tanto, sigamos haciendo patria y sigamos construyendo con el deporte los valores de la generación de oro. Mimú, ¿qué piensas tú? No, estoy de acuerdo con usted, presidente. Combina lo que está diciendo, ¿no? Pienso que es así, y en la Asamblea Nacional, presidente, están intentando quitarnos el fondo del deporte, que fue criticado. ¿Qué Asamblea Nacional? Bueno, la que no existe, que está ahí, tú sabes, divagando por ahí, por esos lares. ¿La que se autodisolvió? Seguro, esa misma. Mira, ese es otro tema, para eso yo invité a mi invitado permanente, especial, Jorge Rodríguez. Tenemos unas cosas que anunciar ahora, Jorge. Tenemos unos temas que anunciar ahora. Mimú, no te salga del tema deportivo, Mimú. Ok, me mantengo ahí, porque, presidente, es que hay un punto importante que quiero que te se entere también, que creo que usted lo conoce. Del fondo del deporte, que fue criticado desde ahí, cuando el presidente Chávez aprobó la ley del deporte, de esos mismos recursos que nosotros hemos cubierto muchas expectativas deportivas este año. Es así. Entonces, todos ellos votaron al 100% de hablando de la ley del deporte. Presidente, entonces también nos quejan los voceadores, ya usted sabe. Maestro tiene mucha oportunidad. Y quiero un espantarazo a Raúl Le Penado, presidente, que pienso que en Tokio puede ser nuestra medallista en salto alto. Y para finalizar, presidente, quiero decirle que Estefany Hernández, en BMX, es la erosión medallista. Ahora Dios la acompañe. Y nos acompaña porque tiene tres años estando de las cinco mejores del mundo. Eso era, presidente, y bueno, y contento por el desempeño de Balonceto. ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos a volver a Balonceto. ¿Cuándo te vas tú para Brasil? Estoy esperando que usted me autorice, presidente, amigo. Ya tengo la maleta lista, ¿yo? ¿Cuál es el próximo juego que tenemos allá de la Selección Nacional de Balonceto? China mañana, y después nos toca Francia. ¿Chines mañana? Y después Francia. Yo creo que le podemos ganar a China. Seguro. Ustedes muchas veces clasifican, presidente, pero nos tocó el grupo de la muerte, porque nos tocó Estados Unidos, que es uno del mundo. Serbia. Serbia, que es quinto del mundo. Claro. China es catorce del mundo. O sea, nos tocó un grupo difícil, pero bueno, estamos demostrando que estamos con las grandes cosas para Balonceto mundial. Así que viva el deporte nacional, que vivan los atletas. Vamos a seguir como... Mira, además nosotros tenemos atletas y deportistas de la talla de Mimú, al frente, viceministro allí, pantalones bien puestos, como se dice. Y tenemos muchachos de la calidad como Mervin, pues, un líder de la juventud venezolana, que ha asumido esa cosa de manera maravillosa. Hombre de la experiencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, el profesor Eduardo Álvarez. El profesor Pedro Infante, un muchacho, profesor científico del deporte. Fíjense ustedes cómo él desarrolla toda la teoría de la masificación deportiva y la clasificación de acuerdo, bueno, a las condiciones físicas, a la potencialidad de cada quien. Por ejemplo, la gimnasta. Estábamos viendo hoy, Sila y yo, la competencia por equipo de mujeres, de muchachas. La iba encabezando, la iba encabezando, Estados Unidos. Segundo, China. Tercero, Rusia. Cuarto, Japón. Hasta ahí la dejé, no la terminé de ver. Correcto, Jessica está solita, echándole piernas, ¿sí? Es una héroe, esta muchacha es una héroe, ¿no? Bueno, fíjense, estábamos viendo, bueno, pero casi todas las muchachas, las chinas, las estadounidenses, todas, este, tienen una característica física. O sea, no son muchachas muy altas. O sea, que, porque Pedro dejó entender como que nada más tenían derecho a ser atletas de alto rendimiento, los grandotes o las grandotas, ¿no? Todos, ustedes niños y niñas que nos están viendo, porque están regresando de su plan vacacional, o estuvieron todo el día echando broma en la cancha, o fueron para la playa, o fueron para el río. Estuvieron, estuvieron descansando, estuvieron jugando con unos primos, con unos amigos, ¿eh? Estamos atendiendo a dos millones, quinientos mil niños y niñas en los programas de recreadores. Aquí está el movimiento de jóvenes recreadores, hoy vinieron a acompañarlos nuevamente. Ustedes, niños, ustedes, niñas, jóvenes, que están practicando deporte o que aman un deporte, de repente algunos de ustedes aman un deporte, quiere ser nadador o nadadora, o le gustaría ser gimnasta, ¿eh? O basquetbolista. Bueno, todos ustedes, miren, dedíquense, dedíquense. En la escuela, en la comunidad, y tengan la seguridad que en el ciclo olímpico, fíjense el plan que está proponiendo Pedro Infante, ciclo olímpico, dos mil dieciséis, dos mil veintiocho, doce años, doce años, es un plan ambicioso, porque nos queremos proponer ya para la tercera década de este siglo, cuando ya estemos entrando en el dos mil veinte, veintiuno, cuando estemos por conmemorar los doscientos años de Carabobo, los doscientos años de Pichincha, de Bomboná, de Junín, de Ayacucho, del Congreso de Panamá, ya Venezuela, esté colocada como una potencia media a nivel deportivo, no sólo en los deportes de equipo, fútbol, baloncesto, béisbol, etcétera, etcétera, sino también en todo lo que tiene que ver con el atletismo y el desarrollo deportivo olímpico. Bueno, saludo al Río de Janeiro, que Dios bendiga a nuestra delegación, bueno, y que Dios bendiga a estas extraordinarias olimpiadas, Río dos mil dieciséis, y vuelvo a decir, gracias Lula, gracias Dilma, gracias Brasil, Sudamérica tiene las primeras olimpiadas de la historia de las olimpiadas aquí en nuestra tierra, Sudamericana, gracias, bueno, nos hemos disparado hora y veinte, valía la pena, porque bueno, tenemos muchos temas que tienen que ver con lo social, el desarrollo social del país, los derechos a la educación, a la cultura, a la salud, a la vida, a la vivienda, al hábitat, al deporte, a la cultura física, a la paz, los derechos a la paz, como decía Mimú, el derecho a la paz, bueno, incluye un conjunto de elementos de la vida diaria, la más importante, los valores que uno pueda desarrollar, el valor, el respeto a la vida, comportamiento ciudadano, el respeto al vecino, el respeto a la familia, el amor, la solidaridad, y en función de eso, están las grandes misiones y las misiones, ¿no? El jueves pasado, no sé si tenemos ahí una, algún video de apoyo, el jueves pasado, logramos algo realmente extraordinario y motivante, entregamos, entregamos, entregué la vivienda número cien mil del año dos mil dieciséis, llegamos a la vivienda un millón cien mil, una guará pues, un millón cien mil, ¿ah? Se dice fácil, hay que ver lo que eso significa, en bloque, cemento, cabilla, un millón cien mil, ahí está, la entregamos en maturismo, saludo a Yalitza Santaella, camarada, hermana, amiga, combatiente, guerrera, ahí estaba nuestro ministro del Poder Popular para la Vivienda, la gran misión vivienda Venezuela, mira, y estamos nosotros, ustedes no saben el esfuerzo que hacemos, ya en medio de una guerra económica y con la caída del precio del petróleo, como lo hemos experimentado todo este año, sería fácil yo decirle a ustedes, mire, ya construimos cien mil y hasta aquí nos quedamos, y cien mil serían bastantes, díganme ustedes, un país que esté entregando cien mil viviendas este año, ninguno, ninguno, Barack Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, no, al contrario, están desalojando a 200, 300 mil estadounidenses de su apartamentico en Nueva York, de su casita en Boston, de su apartamento en Detroit, y los lanzan para las calles porque no pueden pagar la hipoteca, y quedan debiendo la hipoteca, nosotros este año, yo lo he dicho, y lo vamos a hacer, llueve, truene, o relampaguee, el 31 de diciembre de este año tenemos que llegar a la vivienda, 500 mil del año 2016, quiere decir la vivienda, un millón 500 mil, y eso es echándole, compadre, echándole trabajo, 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 inversiones, garantizando inversiones en bolívares, en dólares, los materiales, es tremendo trabajo, aquí está nuestro vicepresidente del socialismo territorial, compañero Ricardo Molina, que se reincorporó, pegó hace una semana otra vez, como se dice en la construcción, pegó, hace una semana como vicepresidente del socialismo territorial, y nuevo ministro de obras públicas y transporte, encargado de la misión transporte, y de todas las obras públicas, a infraestructura, etcétera, etcétera, y la construcción del socialismo en lo territorial, en lo comunitario, en lo comunal, y fíjense ustedes, hoy se están cumpliendo, siete años, siete años, miren, siete años, un día como hoy, era domingo, año 2009, el comandante Chávez, fundó, inició lo que era un sueño que él tenía, el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lo inició como un plan, y eso se fue desplegando, luego en el pasar del tiempo, un poco el plan, se nos desapareció el mapa, porque se puso todo el esfuerzo, en la gran misión vivienda Venezuela, como debe ser, y yo en el año 2013, lo empecé a evaluar, y dije, bueno, aquí hace falta, una misión complementaria, a la gran misión vivienda Venezuela, porque yo que vivo en mi barrio, yo que vivo en mi urbanismo, y vivo allí, quiero vivir allí, y voy a vivir por siempre allí, ¿cómo hago para mejorar mi casa, para mejorar mi hábitat? porque la gran misión vivienda Venezuela, construye viviendas nuevas, edificios nuevos, complejos de edificios, casas, ¿verdad? pero ¿cómo hago yo? entonces nos pusimos a planificar, y así, del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, fundado por el comandante Chávez, yo lo refundé, y lo convertí, en gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y ha sido un tremendo éxito, yo tenía algunos datos por aquí, fíjense ustedes, tenemos un pase a Macarao, allá tenemos al ministro, yo quiero que el ministro, compañero, Manuelito Quevedo, Manuel Quevedo, general de la patria, nos pongan aquí, en pantalla compartida, estamos desde el Palacio de Miraflores, que bonita esa toma, ¿no? con esas puertas del Salón Simón Bolívar, allá atrás, ¿ah? mira, allá está Manuelito Quevedo, con el pueblo, siempre con el pueblo, los generales, siempre con el pueblo, unión cívico-militar, con las armas, la razón, y la verdad, el pueblo unido, jamás, será vencido, banda de los Ramos Alud, escuchen bien nuestra consigna, con las armas, con la razón, con la verdad, con la constitución, el pueblo unido, jamás, será vencido, la banda de los Ramos Alud, hoy los vi, desencajados como unos loquitos, ¿ustedes no los vieron? bueno, nadie pierde el tiempo en eso, pero, yo estoy obligado a verlos, una cara de zombis, ahí estaba, eran los zombis, los vi ahí, los zombis, Dios mío, y estos zombis, ¿será que van a salir esta noche? dije yo, ¿o cuándo irán a salir? mire, esto es impresionante, los datos de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, fíjense ustedes, oído, a los periodistas, que no han cerrado todavía, y quieren sacar esto, en primera plana, de toda la prensa nacional, fíjense ustedes, barrio nuevo, barrio tricolor, en, viviendas rehabilitadas, producto de que era un plan, que se nos fue quedando, y perdiendo en el mapa, en el año 2013, 2013, que fue el primer año, que me tocó a mí conducir la patria, con guarimba, con todas esas cosas, pero ahí, conduciendo, nosotros logramos rehabilitar, Jorge Rodríguez Gómez, Daniela Ponte, Jorge Arriaza, camarada, compañera, Delcy Rodríguez, también está por aquí, doña Silvia Flores de Maduro, primera combatiente, de First Combat, fíjense ustedes, en el año 2013, logramos rehabilitar, 13 mil 276 viviendas, 13 mil 276 hogares, que hacemos, rehabilitar completo, si hay que hacerle un cuarto nuevo, se le hace, se le arregla el techo, se le arregla el baño, se le hace otro baño, una cosa, buena, bueno, claro, los zombies, de la banda de los Ramos Alú, no saben que es esto, porque todos viven en mansiones, empezando por Ramos Alú, que vive en una mansión, que nadie sabe, con que plata se la compró, el jefe de la banda de los zombies, Ramos Alú, el jefe de la banda de los zombies, enemigos del pueblo, los declaro, enemigos del pueblo, enemigos de la patria, enemigos de la paz, la banda de los zombies, ellos viven, toda la vida, en cuna de oro, no saben, el valor que tiene, un baño, reconstruido, o un baño nuevo, vale, un techo, que no le caiga, el agua a uno, en la noche, cuando está lloviendo, la poceta, que le funcione, una regadera, donde bañarse, eso tiene un valor tremendo, para la vida de una familia, un cuarto nuevo, para que los dos niños, duerman allí, y la niña duerme en su otro cuarto, etcétera, etcétera, yo la convierto, en gran misión, y comenzamos a emparejar, los materiales, la inversión, en el año 2014, nos costó levantar, rehabilitamos 10 mil 981, pero ya en el año 2015, convertida en gran misión, con 200 corredores, a nivel nacional, 200 corredores, hay que explicar bien, que es esto, los corredores, nosotros logramos la cifra récord, de 93 mil 188 viviendas rehabilitadas, como nuevas a nivel nacional, 93 mil hogares, y como nosotros somos medio locos, de amor, medio locos, pero de amor, por el pueblo, por nuestra patria, y queremos dar mucho más allá, de lo que, de lo que, alguien, pudiera dar, dar, dar la vida misma, dar nuestra vida, todos los días, para convertirla en vida, y en vida, y en vida, yo le plantee, al Estado Mayor, de la gran misión, Barrio Nuevo, Bar Tricolor, hermana Siamesa, de la gran misión, en vivienda Venezuela, que este año, rehabilitáramos, 500 mil viviendas, que le parece, pasáramos de 95 mil, de 93 mil, a 500 mil, todavía el ministro, es capaz de sonreír, pero esto es trabajo, esto es trabajo, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, como la banda de los zombies, de Ramos Alú, Jorge, nosotros estamos trabajando todos los días, consiguiendo los materiales, llevando los materiales, llega el camión, descarga el cemento, se pone para acá, se pone para allá, las mesas técnicas se reúnen, planifican, comienzan a trabajar, llegan los obreros, pegan esto, pegan aquello, llega la puerta, llega la ventana, llega el techo, poder popular, poder popular, poder popular, cívico militar, poder popular, ¿ah? entonces al cierre del mes de julio, llevamos la cifra, de 74 mil 940 viviendas rehabilitadas, y yo estoy apretando así, mira duro, 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 a pesar de los recursos, menguados de este año, por la guerra económica, y por la caída, de 100 dólares, a 30 dólares, el barril del petróleo, para que logremos la meta, también en la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, y para eso necesito su ayuda, compatriota, necesito la ayuda del poder popular, para hacer más con menos, para que podamos nosotros optimizar los recursos, para que podamos nosotros, juntos al poder popular, que es el poder que sí puede, podamos nosotros, reconstruir comunidades, barrios, hacer una revolución, del urbanismo popular, un nuevo urbanismo popular, aquí está Ricardo Molina, que es arquitecto, y sabe de todos estos temas, del urbanismo popular, ¿verdad? No, ingeniero, ingeniero, son dos, son dos, grandes misiones, que tienen un objetivo, que nuestro pueblo, viva con dignidad, en igualdad, en un hábitat, hermoso, en comunidad, e ir avanzando, tenemos grandes metas, 2019, Ricardo Molina, Manuel Quevedo, ustedes como hermanitos así, 2019, Gran Misión Vivienda Venezuela, tres millones de nuevos hogares, lo vamos a lograr, 2019, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tres millones de hogares rehabilitados, quiere decir, que estaríamos impactando, el 80% de los hogares físicos, apartamentos, casas que existen en Venezuela, y estaríamos logrando, la victoria, contra la miseria, contra la necesidad, y le estaríamos dando, un techo bueno, bonito y seguro, a todos nuestros niños, a todas nuestras niñas, a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, a nuestra familia, esa es la meta, por eso dije que hoy, este programa se iba a dedicar, a mostrar, los logros y los retos, del socialismo, en lo territorial, el socialismo, en lo social, el socialismo humanista, que les parece, vamos a darle el pase, al barrio, de Macarao, por allá anda, en la carretera, Caracas, Los Teques, la carretera vieja, Macarao arriba, bastante conocemos, esas vías, Silita y yo, bastante nos movimos, en los años, unos 24, 95, 96, por toda esa zona, construyendo corredores, para otra cosa, los tenemos también, para otra cosa, que lo sepa, la banda de los hombres, los ramojalú, y que lo sepa, el imperio gringo, estamos preparados, para el combate, en el terreno, que nos busquen, si nos buscan por aquí, por ahí nos encontrarán, y si nos buscan por allá, por allá nos encontrarán, siempre con el pueblo, en la unión cívico-militar, adelante ministro, Manuel Quevedo, desde Macarao, Buenas noches, mi comandante en jefe, Chávez vive, y en esta noche, desde acá, desde el Ciprés 2, en el corredor, Macarao, Las Adjuntas, Distrito Capital, en la comuna, Jorge Rodríguez Padre, un saludo especial, al señor alcalde, desde acá, desde el sector de barrio, felices, celebrando el séptimo aniversario, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, gracias Chávez, gracias Chávez, por tanto amor, nosotros queremos presentarle, al grupo, de vencedoras, vencedores, son unos niños, unas niñas, que van a dramatizar, la llegada, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Lismar Sala, Yugleni Roja, Sebastián García, y Ailén Peroso, para que todo el país, escuche, el sentimiento popular, de los niños, y la querencia, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, adelante, Lismar, Hola, Yugleni, ¿por qué estás tan triste? Hola, Lismar, me puse a pensar, lo feo que se veía, en nuestro barrio, las casas sin color, las casas sin color, sin ventana, cuando se llovía, todo se mojaba, que triste, que triste, ¿verdad? Yugleni, pero ya no debe, estar triste, que trasera en el ramado, comandante Chávez, tuve un gran sueño, con los barrios de Caracas, mientras realidad cambió, con la misión, pero no va a ver el color, color, sí, ahora, sí, ahora nuestras casas están bellísimas, con mucho color, puertas y ventanas nuevas, y lo mejor, un techo rojo, rojito, que cuando llueve, nuestra casa no se moja, gracias comandante, por permitir, que todos los venezolanos, tengamos una casa digna, ¡que viva Chávez! La hermosa, obra de Chávez, como lo soñó, niñas, niños, jugando, el hermoso barrio, multicolor, como lo tenemos ahora, y yo quiero, que el ingeniero, Robert Bélice, que es de acá, del sector de barrio, Cipres 2, nos diga, cómo fue la organización, porque la gran misión, barrio no barrio, tricolor, empodera, al poder popular, y es la gran misión, barrio nuevo, de las manos del pueblo, aquí no está, ninguna mano, de esas cifrinas, de la asamblea nacional, burguesa, que lo que anda, es destruyendo, conspirando, aquí andamos nosotros, todos los días, trabajo productivo, con resultados, cientos, miles de viviendas, y nosotros tenemos, el compromiso, las 500 mil, sonriente, le vamos a decir, vamos rumbo a las 500 mil, Robert. Buenas noches, buenas noches comandante, buenas noches, presidente, buenas noches, primera combatiente, agradecidos estamos, de que estos siete años, de la misión, barrio nuevo tricolor, se celebren aquí, en Ciprés 2, en este rincón, del corredor, las ajuntas Macarao, muchas gracias, de parte de la comunidad, y de parte de los niños, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, comandante, acá, el equipo de la vocería, tuvo la, se lanzaron los proyectos, y llegaron, llegó barrio nuevo tricolor, a la comunidad, actualmente, poseemos, este, cuatro frentes de trabajo, aquí en el corredor, la junta Macarao, tenemos el frente, el frente de 3 de mayo, el frente de Aguachina, Puerta Verde, el frente de Ciprés 2, este, y actualmente, comandante, queremos decirle, que en este frente de Ciprés 2, tenemos un proyecto, de 240 viviendas, con un avance significativo, 150 viviendas, intervenidas, 100 viviendas culminadas, y para culminar, comandante, es importante, resaltar, que toda esta comunidad, que usted ve acá, está beneficiada, con su puerta, su ventana, su techo, en la mayoría, comandante, no es una puerta, no es una ventana, no es un techo, es una renovación espiritual, como lo dijo el comandante Chávez, cuando creó, la misión, Barrio Nuevo Tricolor, el comandante Chávez, despertó un día, soñando ver, los barrios, amarillo, azul y rojo, y en Ciprés 2, lo estamos logrando, y no vamos a descansar, hasta que todo Macarao, quede amarillo, azul y rojo, hasta luego comandante, muchas gracias Robert, y tenemos a Benicia Barrada, porque Benicia Barrada, es una de las voceras, luchadora, batalladora, y tiene una experiencia, de vida hermosa, ¿cómo estaba tu casa? cuéntanos, ¿cómo fue la llegada de Barrio Nuevo a Barrio Tricolor? Buenas, buenas noches, mi comandante, Nicolás Maduro, este, le cuento mi experiencia, de mi casa, cómo estaba mi casa, la puerta, la puerta era, era una reja con tabla, mi ventana era una reja con tabla, y gracias a esta misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, me la dignificaron, ahora, mi puerta, es envidiada, hasta por los ricos, porque esa puerta, es carísima, bueno, muchas gracias, y tenemos también aquí, a unos esposos trabajadores, que remodelaron, su vivienda, Álvaro, Sonia, tú, con tus hijos, tu familia, tú trabajaste, cuéntanos también, cómo fue ese trabajo, que has trabajado en toda la comunidad, antes de decir los resultados, en el distrito capital, la gran misión, Barrio Nuevo a Barrio Tricolor, tiene una meta, 30 mil viviendas a rehabilitar, una orden de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, donde estamos avanzando, y a la presente fecha, llevamos 12 mil, 219, mira, dándole duro, dándole duro con el trabajo productivo, Álvaro. Bueno, como dice, la responsabilidad, reside en el pueblo, gracias a Dios, y a nuestro comandante, que nuestra vivienda, ha sido rehabilitada, hemos trabajado, fuertemente, dentro de esta comunidad, a fin de que, todo ha cambiado, uno puede ver, la gran misión, Barrio Tricolor, en cada montaña, en cada cerro, en cada urbanización, uno ve, el avance, yo sé, que hay mucha gente, que se siente, quizá, abandonada, pero hay, 140 viviendas, que van a ser rehabilitadas, y usted ha dado, un mensaje, que son 500 mil, así que tu vivienda, está incluida, muchas gracias. Bueno, Álvaro, y tu esposa Sonia, allí, que estuvo al frente, también, con su hija, para que nos diga, cómo te ha transformado, esa vivienda, que nosotros pasamos, tuya es hermosa, cuéntanos, cómo fue el trabajo. Bueno, le doy gracias, a Dios, primeramente, y también, a nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, y a nuestro presidente, actual Maduro. Un día, escuchamos, que esta gran misión, iba a llegar, esta gran misión, Barrio Tricolor, iba a llegar, a nuestra comunidad, pero no estuvo, muy lejano ese día, cuando llegó, con alegría, y con fuerza, con nuestro, ingeniero, Robert Vélez, a trabajar, a darnos vida, a cambiar vida, a cambiar, nuestra casa, porque mi casa, le doy gracias a Dios, quedó hermosa, con puerta, ventana, crisis, con pintura, con juego de baño, con techo, y lámpara. Este es un sueño, hecho realidad. Sí. Y le quiero dar gracias, a mi vecina, a mi vecino, que pusieron un grano de arena, gracias, y nosotros somos un equipo, y cada uno, de nosotros, lo vamos a obtener, quiero decirle, que todavía, el que no ha alcanzado, este beneficio, llénese de confianza, y fe, que sí se puede. bueno, muchas gracias, bueno, y como nosotros andamos celebrando, aquí también nos tienen una torta, antes de ir a la torta, un poco, para reforzar esos números que usted decía, 500 mil viviendas, y el por qué las 500 mil viviendas, rehabilitar, porque usted, al frente, de la gran misión, Barrio Nuevo, Roto y Color, como nos lo ha indicado, apretando, supervisando todos los días, nos ha garantizado los recursos, son 43 mil, 349 millones de bolívar, año, 2016, año de sumas dificultades, de un saboteo económico, sin precedentes, y hoy, tenemos asegurado, para los 250 corredores, 16 mil, 500 millones, de bolívar, pero aparte, de esta inversión, tenemos que, señalar, que en el año 2014, usted no autorizó, dentro del convenio China-Venezuela, una inversión en divisa, casi alcanza los mil, 800 millones de dólares, bueno, esa inversión, es la que anda, todos los días, recorriendo, todos los barrios de Caracas, camiones, las plantas de mortero húmedo, que garantizan, que la gran misión, Barrio Nuevo, retricolor, vaya avanzando, yo quiero dejar, para que venísse, bueno, este, mi comandante Maduro, yo le quiero dar las gracias, por todo lo que usted nos ha, dignificado nuestro sector, ahora nuestro sector, no era, no es un mal llamado, como le dicen, este, rancho, ahora es una casa, digna, ahora sí nos parece, una quintica, no tiene nada que envidiar, con las quintas, de la, o donde viven, esos ricos opositores, y cuenta con nosotros, mi presidente, rodillo en tierra, con usted, para lo que salga, estamos aquí, estamos aquí, como los soldados, esperando solamente, órdenes, que usted nos indique, para, para enfrentar, toda esa guerra, que le tienen a usted, y luche, y cuente con nosotros, que aquí estamos, el pueblo, nosotros, macarados, somos un territorio, chavista, gracias, Benicia, bueno, mi comandante en jefe, en esta celebración, un poco difónico también, celebrando con nuestro pueblo, ustedes, sí, unos números, yo quiero también, formarle al país, tenemos 51 centros de acopio, estos centros de acopio, están distribuidos, en todo el país, para tener los materiales, disponibles, en los 250 corredores, esos centros de acopio, van allí, integrados a las 48, plantas de mortero húmedo, y llevamos, apoyando, las bases de misiones sociales, 830, de las 1500, también, mi comandante en jefe, debemos resaltar, hemos hecho un esfuerzo, de espacios recreativos, parques infantiles, para nuestros niños, ya se encuentran instalados, 198 parques, en nuestros barrios, para que nuestros niños disfruten, también, hemos tenido, allí, un esfuerzo, con el fenómeno del niño, plan de distribución de agua, se han hecho, mire, para tener una idea, de este, de este gran, esfuerzo, 132 mil, viajes, bueno, en un esfuerzo, de casi, ocho meses, desde que empezó, el despliegue, de todos, los camiones, cisterna, de la gran misión, barrio nuevo, retricolor, en nuestros barrios, también, en las mitigaciones, de riesgo, se han saneado, quebradas, 309 quebradas, se han retirado, ya, 60 mil, 364 toneladas, de escombros, de residuos sólidos, que estaban allí, bueno, y que gracias, a estas acciones preventivas, bueno, las lluvias, no han tenido, un efecto negativo, para nuestros pueblos, en los CLAP, se ha integrado, la gran misión, barrio nuevo, retricolor, es importante, es el empoderamiento popular, y los camiones de carga, de 4 toneladas, de 8 toneladas, a la orden, de la gran misión, abastecimiento soberano, para que traslade, los alimentos, a todo nuestro pueblo, así, mi comandante jefe, nosotros, queremos presentarle, este balance, positivo, allí vamos, creciendo, adelante, tenemos el 80% de lo que llevábamos, en el 2015, tenemos 74,940 viviendas, y vamos a seguir avanzando, porque tenemos los recursos, tenemos con qué, y tenemos un pueblo, un pueblo bravo, vamos a cantar el cumpleaños, pues, veníse, comienza, cumpleaños, feliz, te deseamos, a ti, cumpleaños, barrio nuevo, cumpleaños, feliz, cumpleaños, 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 bueno, mi comandante jefe, yo le voy a resaltar el balance, son 192,150 viviendas, que se han hecho a pulso, con mucho esfuerzo, y desde acá, desde la parroquia Macarao, comuna, Jorge Rodríguez, padre, señor alcalde, sigamos avanzando, con el gobierno del distrito, capital, allí, con nuestro compañero, joven, la juventud, Daniela Ponte, nosotros le regresamos, este pase, hermoso, en celebración, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, en su séptimo aniversario, mi comandante. Muy bien, disfrutando, de la sabiduría, de nuestro pueblo, de la actuación, de nuestros niños, fíjense ustedes, ese es el poder, popular, el poder que puede, por favor, dejen las imágenes, nosotros somos felices, viendo al poder popular, viviendo, junto al poder popular, y como decía, una de las vecinas, compañera, que habló, bueno, claro que sí se puede, nosotros estamos pagando, una deuda, de 500 años, de explotación, de miseria, de atraso, de saqueo, del país, y eso se ha ido, mira, estableciendo, el nuevo modelo social, el socialismo, en lo social, un nuevo modelo social, por eso hacía falta, convertir en gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, para que fuera el complemento, de la gran misión, vivienda Venezuela, por un lado, vamos construyendo, tres millones de viviendas, pero por el otro lado, vamos reurbanizando, un país, entero, ahora, ¿cuál es el poder, reurbanizador más grande, que puede existir, sobre tierra y cielo? El cemento, la cabilla, el dinero, no, el pueblo, ¿quién construyó esos barrios? Yo recuerdo todavía, un estudio que hizo, la revista SIC, se llamaba así, ¿verdad? ¿quién recuerda la revista SIC? de los jesuguitas, la del Centro Gumilla, yo la compraba, aquí en el norte de Caracas, cerca ahí, de la cadena Caprile, de últimas noticias, ahí siempre la vendían, yo no sé si existe ahorita, no tengo conocimiento, pero recuerdo, por allá en los 80, el Centro Gumilla, hizo un estudio, del tema, de la vivienda popular, y el 70% de la vivienda en Venezuela, había sido construido, con sus propias manos, por el pueblo, pariendo, inventando, ¿cómo se construyeron todas estas ciudades? Si uno se para en un punto alto de Caracas, y mira de norte a sur, y de este a oeste, dice, Dios mío, ¿cómo se construyeron estos barrios? Construyeron nuestros abuelos, los tíos, los hermanos mayores, subiendo un poquito de arena un día, subiendo un poquito de cemento otro día, echando la platabanda un año, echando dos columnas otro año, y dos columnas el otro, tapando eso con zinc, con un trapo, y después, cuando se podía, cha, 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 le ponían sus, ¿cómo se llama? Sus bloques de cemento, Cilia, ¿verdad? ¿Ah? Y el zinc, así creció Cilia, aquí en Caracas, en los barrios, en los frailes de Katia, y en Boquerón, ¿verdad? Y cuando había elecciones, escuchen ahí, no le digan a nadie, los padres de Ramos Alur, el populismo decadente, cuando había elecciones, cada cinco años, se aparecían, con un poquito de cemento, con una lata de zinc, a eso le cantó Alí Primera, cada cinco años, se acordaban que había el pueblo, así son ellos, todavía son así, y ahora son peores, ¿es así? Un programa como este, para reurbanizar un país entero, jamás existió, yo le di rango de gran misión, porque va a lo estructural, a lo estructural, que es reurbanizar un país entero, ahora cuesta reurbanizar un país entero, mira que estamos avanzando, a un paso acelerado, y este mensaje se lo envío, a todos los corredores, a las mesas técnicas, no se duerman en los laureles, queridas hermanas, queridos hermanos, digo primero, queridas hermanas, porque el 80% de las jefas, y líderes, de las mesas técnicas, y los consejos comunales, son mujeres, barrio, nuevo, barrio tricolor, no puede pararse, que no llegó esto, que no llegó aquello, trabajamos, y a parir, y a combinar, el esfuerzo del Estado, del gobierno, con el esfuerzo de la comunidad, y si la comunidad, de repente, puede parir, tal recurso, tal cosa, que lo haga, vale, yo pido el máximo apoyo, el trabajo, creador, el aporte, no sentarse a esperar, que no ha llegado la gran misión, así, va a caer del cielo, del cielo, caen sus bendiciones, y a veces agua cuando llueve, y si te descuida un peñonazo, te pueden poner, de un piso alto, pero no esperemos, que nos caigan del cielo, nada, no, un pueblo libre, es el pueblo, que es capaz de construir, sus propias soluciones, como son los CLAP, sus propias soluciones, y que tiene un gobierno, revolucionario, presidido por un revolucionario, como Nicolás Maduro, valga la modestia, que se pone al frente, a apoyar al pueblo, con todos los recursos, de la patria, porque los recursos, que yo pongo, y que nosotros ponemos, y que el comandante Chávez, nos enseñó, a presupuestar, para que construyéramos, la vivienda, y para que, reparáramos integralmente, una comunidad, esos recursos, se los llevaba la banda, de los zombies antes, para sus cuentas bancarias, y ahora son recursos, que van directamente, a proteger al pueblo, a proteger a nuestros niños, nuestras niñas, que belleza se ve esa imagen, ahí en Macarao, que belleza, ahí está el futuro de la patria, mira, ahí está el futuro de la patria, ahí está el futuro bueno, esos niños, todos estudian, esas niñas, todos estudian, un logro de la revolución, antes esos niños, no tenían ni escuela, ni libro, ni computadora, ni nada, ahora tienen, sus estudios garantizados, y además tienen barrio nuevo, barrio tricolor, y tienen el transporte, y tienen el apoyo, y tienen todo, plan vacacional, ah, que falta mucho por hacer, ¿quién lo va a hacer? Ramos Alup, la banda de los zombies, ¿quién lo va a hacer? Saquen sus conclusiones, pues, ustedes saben quién lo va a hacer, lo va a hacer Nicolás Maduro, y el Poder Popular, eso es lo que los vamos a hacer, así, mira, unidos, hermanados, hermanados, y que nada se detenga, aquí nadie tiene excusa, que estamos en la guerra económica, que bajó el petróleo, aquí está, mira, yo les puedo mostrar, el petróleo, esta semana que pasó, nos bajó, una camarita por aquí, miren muchachos, niños, niñas que están ahí, para que sepan, el petróleo, que es el principal recurso, en divisas, en dólares, nos bajó esta semana, que pasó, y llegó, déjenme ponerme los lentes, llegó hasta 32 dólares el barril, ya hoy terminó, cerró en 35,90, sigue siendo muy bajo el precio, yo hablé ayer con el rey, Salmán, su majestad, custodio de las tres mezquitas, sagrada, rey de Arabia Saudita, en las próximas horas voy a hablar, con el emir de Qatar, mandé comunicación, al presidente Vladimir Putin, voy a hablar también con el presidente Rohani, de Irán, hemos estado en comunicación con el presidente Correa, miembros del OPEP, y no miembros del OPEP, productores petroleros, porque estamos gestionando, un conjunto de reuniones, ahora mismo en agosto, en septiembre, para revisar, relanzar los planes, que nos permitió, este primer semestre del año, que ya pasó, estabilizar, de manera moderada, aunque bajo aún, el precio del petróleo, cerca de 40, el precio del petróleo, fácil, y por necesidad, puede y debe llegar, a 70 dólares el barrio, fácil, la economía lo asimilaría, perfectamente, y sería un motor, de crecimiento económico mundial, nosotros tenemos un plan, que ha venido siendo asumido, y aprobado, por los productores OPEP, y no OPEP, y vamos a seguir, consensuando ese plan, agregando las propuestas, de todos los países productores, OPEP, no OPEP, ya nuestro ministro, Ulogio, conversado con el secretario, general del OPEP, con el presidente del OPEP, y estamos en camino, hacia, la necesaria, estabilización, en un punto moderado, y ojalá alto, del precio del petróleo, y en un proceso, de equilibrio, de los mercados petroleros, ahora, yo pudiera tener, hermanos indígenas, compañeros, pudiera tener, la buena excusa, para decir, este año 2016, nanay, nanay, no hay de nada, no, el deber, de un gobierno, revolucionario, popular, es, parir los recursos, invertirlos, y convertirlos, en educación, vivienda, salud, vida, y prosperidad, para el pueblo, y así hemos hecho, y así vamos a continuar, haciendo, en el transcurso, de lo que queda, del 2016, y en los años, que están por venir, 2017, 2018, 2018, 2019, que felicidad, tenemos un video, un video, vamos a ponerlo en las redes, en Facebook, estamos transmitiendo, por, Facebook Live, aquí tenemos, la cámara de Facebook Live, bueno, tremendo, tremendo invento, Facebook Live, nos ven en todo el mundo, en esa camarita, que ustedes ven ahí, ¿ah? Saludo, saludo, ahí nos ven, en el mundo entero, en Beijing, en Moscú, en Johannesburgo, ahí nos vemos, en el mundo entero, ¿eh? El Río de Janeiro, saludo al mundo entero, también estamos transmitiendo, de vez en cuando, por Periscope, y, ¿Periscope está dónde? ¿Quién tiene el Periscope? ¿Para saludar? Bueno, por allá, en el aire, me dice decir, bueno, quiero compartir con ustedes, un video, de los siete años, del sueño de nuestro comandante Chávez, convertido en realidad, barrio nuevo, barrio tricolor, del sueño, a la realidad, y de la realidad, se dispara en el horizonte, del futuro de la familia venezolana, adelante, adelante, barrio nuevo, barrio tricolor, un día, entonces, yo tuve el sueño, de que veía, todos los barrios tricolores, y me desperté, y anoté, un papelito allá, barrio tricolor, aquí ya, estoy comenzando, a ver, hecho realidad, un sueño, que tuve, una madrugada, Caracas, va a ser, de barrios tricolores, y dignos, y bonitos, y buenos, y llenos de estrellas bonitas, y de música, y de niños felices, de niñas felices, esto solo es posible, con un gobierno bolivariano, revolucionario, socialista, que pone todos los recursos del país, inclusive, en épocas de crisis, en que ha bajado el petróleo, de 100 dólares a 40, allí es donde nosotros decimos, más vamos a invertir en el pueblo, más vamos a invertir, en la base sólida, ahí, en la familia venezolana, en la comunidad, aquí está, tremendos equipos, los más modernos que hay en Venezuela. Las personas que venimos de barrios, sabemos que se ha tocado cada casa. Esperanza, esperanza, futuro, es grato, saber que, gracias a este, a barrio nuevo, a barrio tricolor, mucha gente ha surgido, y toda mucha gente tiene vivienda. Aquí no se está viendo colores, aquí se está viendo las personas, nos costó solamente organizarnos, porque en dinero, nada. Indestructible. Indestructible, indestructible, así es, compañero Ricardo Molina, el modelo del socialismo territorial, una comunidad que se organiza, porque no solamente es ponerlo de colores bonitos, no solamente es, construir lo nuevo, desde el punto de vista estructural, una casa nueva, el techo, etcétera, lo que decíamos ahora, lo que decía la señora, tremenda puerta, las mejores puertas, pues, las estamos haciendo aquí, las estamos trayendo del exterior también, en la inversión que aprobé, cuando teníamos más churpitos que ahora, en el 2014, eso sigue viniendo, mira, una inversión que sigue llegando, 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 en la clase media, ¿cuántos edificios de urbanismo hemos ayudado? Edificios construidos en los años 60, 70, hasta en los 50, en esta urbanización, los Chabaramos, donde yo nací, y me crié, aquí en Caracas, al frente del edad de San Pedro, ahí nací yo, y me crié, Valle Abajo se llama, antes era la parroquia Santa Rosalía, y luego, ahora es la parroquia San Pedro, en la avenida Victoria, allí en las Acacias, para poner un ejemplo que he visto, en la avenida Nueva Granada, pero lo más importante de todo, es la organización social, comunal, el empoderamiento, empoderamiento, ustedes no se dan cuenta, que ahora el imperialismo, nos ha querido quitar el concepto, de empoderamiento, porque saben que es el concepto, de la democracia del futuro, y en Venezuela, empezó hace mucho tiempo, el empoderamiento del pueblo, comenzó el futuro, hace mucho tiempo, con la revolución, así que, es muy importante, vicepresidente del socialismo territorial, el plan de la patria, comunitario, el plan de la patria comunal, que estábamos hablando ahora, yo quisiera que me hiciera algún comentario, el vicepresidente del socialismo territorial, Ricardo Molina, quien lo salvé, de la asamblea nacional, y ya no tiene que estar viéndole la cara, y escuchándole la voz a aquel que dice, tiene la palabra de Carlos Molina, adelante, presidente, buenas noches, y buenas noches, a todas y todos, usted sabe que, lo pone a uno, alerta, así hace, el compañero, al que usted se refiere, cuando él le da así, es porque lo que le viene es candela, de un diputado, una diputada de la patria, de allá para acá, gracias por sacarnos de ese espacio, de vos, mire, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, tiene una visión, que hay que resaltar, es el regalo, de años de vida, a muchas familias, una familia venezolana, antes, comenzaba con un rancho, y tardaba 15, 20 años, para lograr tener, su casa, terminada, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo solo, y muchas veces, con el gobierno en contra, ahora, en revolución, con Barrio Nuevo Barrio Tricolor, esos años de vida, que antes se dedicaban, a mucho esfuerzo, de toda la familia, se recortan, a 30, a 25% de lo que antes era, y en mucho menos tiempo, termina teniendo, su vivienda, digna, gracias al trabajo conjunto, con el gobierno revolucionario, pero más allá de eso, la organización, colectiva, la organización popular, en cada corredor, se está desarrollando, el plan, de la patria comunal, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, esta gran misión, trabajando en conjunto, con la vicepresidencia, de planificación, con la escuela, de planificación, con la vicepresidencia, del socialismo territorial, para formar, a nuestra gente, y el pueblo organizado, usted bien lo decía, empoderado, de conocimiento, ahora decide, por dónde, es que se debe comenzar, a qué familia, se debe atender, prioritariamente, cómo es que se organizan, los diferentes frentes, de trabajo, eso no lo decide, un ingeniero, o un integrante, de ningún organismo, del Estado, del gobierno revolucionario, lo decide el pueblo organizado, en cada corredor, las salas técnicas, desarrollan un trabajo profundo, de análisis, no solamente, de las necesidades, sino cómo afrontarlas, de la mejor manera, elaboran sus presupuestos, hacen sus programas, de ejecución de obras, priorizando, cuáles son las obras, que van a comenzar primero, y cuáles pueden aguantar, un poquito más, es un cambio, totalmente diferente, a las penurias, que nuestro pueblo, siempre pasó, para lograr vivir, en los barrios de Caracas, y en todos los barrios, de Venezuela, ahora, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con el apoyo, del pueblo organizado, permite, formar, a quienes deciden, seguir viviendo, cada vez mejor, en revolución. Y no termina nunca, nunca, porque, los corredores, deben ir fortaleciendo, la organización social, los consejos comunales, y verdad, se asume la reparación, reurbanización, reconstrucción, de la comunidad, del barrio, las casas, la cancha, pero eso, debe continuar, de manera permanente, donde ya se logra, un nivel de recuperación, de reurbanización, de embellecimiento, de dignificación, debe avanzarse, hacia niveles superiores, ¿verdad? Niveles superiores, de integración, de la educación, del deporte, ya vamos a ver, la importancia, de las bases, de misiones socialistas, en los procesos, de profundización, del socialismo territorial, en las comunidades, de, conmemorando, el día internacional, de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios, vamos a darle un aplauso, a nuestros abuelos, a la madre patria india, madre patria india, que viva Huaycaipuro, y con Huaycaipuro, todo el poder indio, de la patria venezolana, de la patria india, gracias por estar con nosotros, hoy se ha dado, precisamente, en el día internacional, de los pueblos indígenas, un conjunto de jornadas, de, carácter económico, productivo, y de formación, a nivel, de todo el país, pero ha habido, una jornada, muy especial, en Amazonas, allá, tierra sagrada, del Amazonas, tierra bendita, suramericana, allá han estado, precisamente, en la celebración, de la jornada, expo productiva, indígena, del Amazonas, y de todo el país, han estado presentando, precisamente, todo lo que son, los procesos artesanales, productivos, se han entregado, financiamiento, más de 200 financiamientos, económicos, productivos, a voceros, y voceras, de comunas, indígenas, se han entregado, también, varios centenares, de tarjetas, de las misiones, socialistas, para proteger, a las familias, indígenas, le he dado, la orden, al vicepresidente, Jorge Arriaza, que está aquí, con nosotros, de un plan, especial, para proteger, a todas las comunidades, indígenas, pero particularmente, en el Amazonas, ¿por qué? Porque el Amazonas, bueno, el poder político, está secuestrado, en manos de una mafia, una mafia, corrupta, fraudulenta, muy, 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 perniciosa, y esa mafia, lo que hace, es corromper, y dañar al pueblo, tenemos que ir, a un plan, súper especial, como sabemos, hacerlo nosotros, a través de la tarjeta, de emisiones socialistas, y a través de todo, el financiamiento, del desarrollo, socioproductivo, allá puedo, visualizar, a nuestra, líder indígena, y ministra, Clara Vidal, a la protectora, de Amazonas, Nisie Maldonado, y también, veo por allá, al hombre, de la coleta, al ministro, de la cultura, Freddy, ñañes, yo quiero, que ustedes, les muestren al país, lo que ha sido, la celebración, del día internacional, de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y además, puedan explicar, lo que es la capacidad productiva, que tienen nuestros pueblos, allá están las niñas, y los niños, un aplauso, desde aquí, a esos niños, a esas niñas, indígenas, originarios, de la Amazonas, adelante, ministra Clara Vidal, ministra Clara Vidal. Saludos, presidente, desde el estado de Amazonas, y la internacional, de los pueblos, y comunidades indígenas, un día para nosotros, conmemoramos, que conmemoramos, con amor, con cariño, en este encuentro socioproductivo, con nuestros pueblos indígenas, y acá, presidente, tenemos 18 pueblos indígenas presentes, de 10 estados, de 108 comunidades, de 200 consejos comunales, de pueblos indígenas, de Venezuela, desde la Guadina, del estado Bolívar, del estado Apure, desde el Esuspe, desde Antoategui, desde Bonava, desde el Delta, y todo, y especialmente, del estado de Amazonas, presidente. Aquí nos acompañan, nuestros alcaldes bolivarianos, del municipio de Trabajo, Manas Piares, Manzparoa, Alto de Loco, y también, nuestra protectora, del estado de Amazonas, Alicia Maldonado, y tenemos un invitado especial, a nuestro ministro, Freddy Ñañez, y nuestros voceros y voceras, del Consejo Presidencial Indígena, que también, nos acompañan. Presidente, nos acompaña también, nuestra viceministra de Alimentación, Jessica Ruiz. Bueno, celebrando este día, presidente, queremos decirle, que su palabra, se cumple, desde ese 2 de junio, que usted aprobó, los proyectos socioproductivos, a nuestros pueblos, y comunidades indígenas, hoy, se materializa, entregando, 200 proyectos socioproductivos, con una inversión, de 175 millones, 743 mil, esto, va, a, los financiamientos, de nuestros pueblos indígenas, a consejos comunales, y comunas, de esta manera, presidente, quiero mostrarles, un, eh, una muestra, de, cada una, de nuestra producción, de nuestra, producción, artesanal, agrícola, en esta manera, puede lograr ver, presidente, aquí, la parte, con el pueblo, Tiaroa, un pueblo indígena, de acá, del estado, de Amazonas, de la comunidad, Cachama, y que, quien más que ellos nos diga, cómo elaboran su mañoco, cómo elaboran su cazabe, y que estos proyectos, y su productivo, presidente, servirán, para poder seguir, fortaleciendo la producción, desde los pueblos indígenas, y a fortalecer, la alimentación, e ir, en contra, de la guerra económica, dinos muy rápidamente, amigos, cómo ha sido la producción, cómo, pasa, eh, el trabajo, el proceso, para obtener, el mañoco, y el cazabe. Bueno, eh, buena noche, señor presidente, dando ahorita, las bienvenidas, a este, internacional, de la indígena. Nuestro proyecto, es el de cazabe, el mañoco, a Canaria, estamos funcionando, por el correcto, lo hemos señalado, aquí, en presente, cazabe, el mañoco, catara, a Ullama, y maíz. Nuestro proyecto, ha, 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 2015, aún estamos presentes, entonces, en esta, hay, en esta presente, que estamos constituidos, en siguientes, seguimos trabajando, aunque estamos en crisis económicas, pero seguimos luchando, nosotros indígenas, pero vamos bien. De esta manera, presidente, también lo vamos a hacer, acá, al pueblo Cariña, a un pueblo artesanal, un pueblo, que bueno, con un material, muy conocido, un material, eh, importante, para el pueblo Cariña, que es, un material, llamado Moriche, el cual, elaboran esas hermosas, y hermosas, testas, así, nos parlo rápidamente, cómo es el proceso de producción, que nosotros, a través del gobierno bolgariano, te ha brindado, para tú fortalecer la artesanía. la artesanía, y la innovación que tenemos, gracias al impulso, acá, de nuestro ministerio, que nos pertenece a nosotros, a todos los pueblos, los 44 pueblos, de nuestro país. Agradecido por usted, y para adelante, comandante. ¡Vamos, También, presidente, algo muy importante, en nuestro pueblo, la parte espiritual, la parte productiva, de nuestras medicinas ancestrales, aquí nos acompaña, nuestro chamán, del pueblo Jiménez, que bueno, le pedimos al señor Manuel, que nos indique, y le presente al presidente, para qué son estas medicinas, y estas, que está aquí presente. Buenas noches a todos, ministros, ministras, que se ha venido, de Estados Unidos, saludamos a todos, ante eso, tengo que dejar un poquito, para que se escuche, con palabras de los españoles, que Dios les va a reír, a todos los que estamos aquí, que el voto de nosotros, sea como, como arena del mar, como estrellas del cielo, así continuamos. Y esta es medicina, y esta es medicina, para prototas, para limpiar, los riñones, que siempre sufren muchas personas, porque, por aquí el estado, no solo, tenemos bastante medicina, por lo menos, plantas, vamos a ponerles, mucho curativo, y este también, y este también, como ustedes, como ustedes, las escuelas maduras, con grupos escuadrados, para, en contra, como dice, que le dejen, en paz, también, allá hay, para buena suerte, para su trabajo, para, para su trabajo, para la familia, que se llama, buena suerte, y ese batoncito, también, para el grupo, chamanes religioso, batoncito, que se maneja siempre, para gente religiosa, que bendice, el estado, también, ese batoncito, no es todo eso, sino que, hay muchas medicinas, que tenemos, en el estado, a nosotros, para, para, a todos, los sanitarios, también, les pido, para el día, 12 de octubre, que el presidente, ministra, que nos bendita, los canales, la regida, para bendicirse, al estado, hasta 12 de octubre, muchísimas gracias, de la ciudad, bueno, presidente, si nos invitaron, el chamán, que tenía una contra, para nosotros, los chavistas, para ir en contra, para que tengamos, una contra, de acuerdo, a esos escuarios, a esos, apátridas, que están, de esta misma manera, presidente, la profesora, Alicia Maldonado, va a explicar, verdad, cómo ha hecho, el estado de Amazonas, cómo ha hecho, para contrarrestar, la guerra económica, a través, de nuestro proceso, de los CAP, indígenas, Acremana, Carichana, Nicolás Maduro Moro, esto, ñoñana, Aregoyagua, indígena, hoy, día internacional, de los pueblos indígenas, Hachatuogo, presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Amor, Nicolás Maduro Moro, chanel, chanel, niña, que abeconos, buenas noches, querido presidente, hoy, hay alegría, hay mucha emoción, en este espacio, territorial, de los pueblos indígenas, de la Amazonas, porque se ha convertido, por Toyacucho, y sobre todo, esta unidad de producción, como el lugar, internacional, de los pueblos indígenas, hoy, y sobre todo, porque estamos, en contacto, con Maduro, muchísimas gracias, presidente, por permitir, visibilizar, bueno, las tareas, que han venido realizando, los poseos locales, de abastecimiento, y producción, para enfrentar, la guerra económica, junto, con nuestra fuerza armada, nacional, bolivariana, que están aquí, que se convierte, a la revolución bolivariana, en fuerza, y alegría, y además, para avanzar, contra, la guerra económica, aquí, vamos a triunfar, con nuestra agenda, económica, bolivariana, presidente, quiero explicar, que, el socialismo, en lo territorial, que, profesaba, nuestro comandante, Hugo Chávez, hoy día, se ha hecho realidad, en los pueblos indígenas, acá, usted estuvo por aquí, y aprobó, varios proyectos, hoy, está aprobando proyectos, presidente, con mucha alegría, hoy les presento, que estas comunidades, ya están produciendo, a una escala, superior, a la que venían produciendo, porque ahora, estamos aportando, a un mercado comunal, acá, en la ciudad de Puerto Ayacucho, y lo mismo, lo han hecho, las comunidades indígenas, del país, y eso es muy importante, presidente, y queremos decir, que aquí están los clubs, aquí tenemos, la producción local, como es el mañoco, que ahora, estamos, sembrando, grandes cantidades, de yucas, en cada comunidad, que se convierte, en colucos comunales, aquí, es importante, destacar, que, el ciudadano gobernador, traidor, de la revolución, de su ancestralidad, ha dicho, que los colucos, son ridículos, y aquí, los pueblos, y comunidades indígenas, han demostrado, que los colucos, son, en la cuna, de la construcción, del socialismo, indígena, y noamericano, por eso, hoy, estamos bien contentos, bien felices, presidente, por demostrar, todo lo que hemos venido haciendo, y lo otro, para reportarle, a usted, y al mundo entero, que, en Venezuela, los pueblos, indígenas, estamos, con, la revolución bolivariana, ¿por qué? Rápidamente, quiero decirles lo siguiente, existen leyes, y por, por eso, las Naciones Unidas, hoy, 9 de diciembre, ha decretado, el Día Internacional, de los Pueblos Indígenas, en el año, 1994, luego, el otro decenio, que se fue convirtiendo, como un espacio, de discusión, pero, no solamente, se necesita, tener leyes, presidente, sino, la buena voluntad, de los gobiernos, hoy, los pueblos indígenas, decimos al mundo, que aquí en Venezuela, se está construyendo, verdaderamente, la sociedad, socialista, estamos creando, los datos fundamentales, para reivindicar, los pueblos indígenas, presidente, así que, muchísimas gracias, por el tanto apoyo, sobre todo, aquí en Estado Amazonas, que sin tener, un gobernador, aquí, está, Nicolás Maduro, presente, con todos los proyectos, que usted nos ha venido apoyando, gracias, presidente, gracias, por apoyar, tanto, a los pueblos indígenas, los diputados suspendidos, que quieren representar, y utilizar los símbolos, que hoy, desde acá, queremos denunciar, los símbolos indígenas, que hoy llevamos, que portamos, son símbolos, de mucho respeto, que los llevamos, con mucha, mucha significación, y con mucho amor, y a nuestra ancestralidad, pero hemos visto, que tres diputados, además, traidores a la revolución, quieren abrogarse, como los representantes, de los pueblos indígenas, queremos decirles, a los medios, de comunicación mundial, e internacional, y de Venezuela, que los pueblos indígenas, rechazamos, categóricamente, que ellos no son, representantes, de los pueblos indígenas, de Venezuela, si, el tribunal, cumplemos de justicia, llegara, a, desde esta sentencia, que ha interrido, una elección, para seguir adelante, con la discusión, que es lo que dice, muchísimas gracias, presidente, por estar en contacto, con nosotros, y nosotros, con Maduro. Bueno, sí, presidente, de esta manera, los pueblos, y comunidades indígenas, agradecen, felices, quedamos aquí, compartiendo, cada una, de las experiencias, productivas, de cada uno, de nuestros pueblos, de esta manera, nosotros, presidente, desde el Estado de Amazonas, le damos, el pase, a usted, con alegría, y el amor, que caracteriza, a los pueblos indígenas, respaldándolo a usted, y a este proceso, revolucionario. ...amazonas, le damos, el pase, a usted, con alegría. Un saludo, igual, lleno de, admiración, por la historia, grandiosa, de resistencia, de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos indígenas, como nuestra revolución, vino a visibilizar, a quienes habían sido saqueados, explotados, invisibilizados, durante 500 años de dominación, porque al final, la historia es la historia, y a los 300 años, de colonialismo, europeo, se sumaron 200 años, de gobiernos oligarcas, de gobiernos de traición, y todos los gobiernos, de la oligarquía, fueron herederos, de lo peor de la colonia, eso lo cantó, Ali Primera, también, fueron, la oligarquía, es hija de la colonia, dijo Ali, y dijo Chávez, y fueron herederos, también, de su racismo, de su discriminación, de su desprecio, cuando querían insultar, a alguien, muchachos que me escuchan, juventud, juventud querida, cuando le querían decir, a alguien feo, algo, tú si eres indio, te decía, y de donde venía, eso de la colonia, que despreció, a nuestros abuelos, y abuelas, que los persiguió, terminó, hay investigaciones, históricas, que dicen, que fueron 60 millones, de hombres y mujeres, aborígenes, indígenas, exterminados, el holocausto, indígena, americano, el holocausto, indígena, americano, y quien hizo eso, los imperios, europeos, y después, se quedan callados, nunca han pedido, perdón, a los pueblos, a nuestros pueblos, y nos siguen atacando, cuando atacan, a la revolución bolivariana, lo hacen, con la misma, saña, asesina, criminal, racista, con que vinieron, a capturar, a perseguir, asesinar, a nuestros abuelos, y abuelas, indios, e indias, y al holocausto, indígena, de ustedes, imperios, oligarquías, bueno, luego, se sumó, el holocausto, africano, dicen, las investigaciones, históricas, también, entre 50, 60 millones, de abuelos africanos, Mimú, abuelos tuyos, y abuelos míos, abuelas y abuelos, de la madre África, holocausto, nunca antes visto, para qué, para conquistar América, para saquear nuestras tierras, para dominarnos, por eso Bolívar, cuando se dio el debate, allá en 1811, y algunos decían, que no, que había que defender, los intereses de Fernando VII, mientras se reponía, la corona española, a la invasión de Napoleón, Bolívar dijo, decían, hay que tener calma, dijo, 300 años de calma, no bastan, 300 años de saqueo, de explotación, de colonialismo, nosotros diríamos hoy, 500 años de desprecio, imperial, de racismo, de discriminación, de desigualdad, no bastan, ya la primera piedra, la colocaron, los padres fundadores, Bolívar, Sucre, Urdaneta, Miranda, y nuestro comandante Chávez, echó las columnas, republicanas, de un nuevo tiempo histórico, y cuando empezó, a echar las columnas, allí, iba, la mano, la voz, y la dignidad, de los pueblos indígenas, es la revolución bolivariana, una revolución, indoamericana, es una revolución india, profunda, de las raíces, nos sentimos orgullosos, de reivindicar a Huaycaipuro, a Calla Urimas, a Urimare, a Chacao, a todos, nos sentimos orgullosos, y orgullosas, nunca antes, ningún proyecto, ni líder político, de la historia de Venezuela, agarró la bandera india, el nombre indio, la fuerza india, para levantar, su proyecto de futuro, nunca antes, así que nosotros, tenemos que ir a la profundidad, Jorge Arriaza, compañero, vicepresidente de lo social, usted es el responsable de esto, de todos los planes, para atender a nuestras comunidades, de la Amazona, por eso yo quiero, dado que ustedes están allá, tremenda asamblea, tremenda energía, va a ser las 9 de la noche, y ahí están, he estado todo el día, en esa asamblea, y miren que energía, que fuerza, la sonrisa, el espíritu, ustedes, Amazonas, pueblo hermano, se merecen la victoria, sobre los corruptos, los bandidos, los burócratas, los traidores, y yo quiero ayudar, con toda mi fuerza, y el gobierno revolucionario, a construir, las bases, espirituales, sociales, políticas, para que el pueblo, retome el poder político, en Amazonas, muy pronto, muy pronto, lo estoy diciendo, y ustedes, pónganse en eso, Amazonas, 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 de manera unitaria, todas las fuerzas sociales, compañeros, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas espirituales, todas, unidas, unidas, yo recibo, estas oraciones, de bendiciones, de protección, del chamán, Manuel Delgado, las recibo, Ministro Freddy Ñañez, por favor, lo encargo a usted, Ministro Freddy Ñañez, desde allá, como representante, de los Carapálida, de Caracas, ¿cómo es que le dicen? De los, Arijuna, usted como representante, de las tribus, de Arijuna, Ministro Freddy Ñañez, me trae esas protecciones, para activarla, porque, uno tiene que echarse, un poquito de todo, porque la banda, de los, zombies, anda por ahí, le sacaron un video, a la banda, de los zombies, lo vi ahorita, video buenísimo, ¿no lo vieron? Ya la gente inventó, por Twitter, un video, y nos los enviaron, ahí lo estaba viendo, la banda de los zombies, la banda de los zombies, lo que tiene es pura maldad, pura maldad, no, no, no lanzan una palmingo, como dicen, así que, asumo sus bendiciones, sus protecciones, su buena intención, sus oraciones, y le pido a la Amazona, unión, 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 y más unión, fuerza, fuerza, y más fuerza, y prepararse, porque el día de la victoria, está escrito, y la fuerza india, el poder indio de la Amazona, volverá al poder, y sacará a los traidores, eso está escrito, así, como está escrito, la profundidad de esa selva, nuestra americana, gracias hermano, gracias hermana, sigan adelante, con mucha fuerza, con mucha unión, me alegra mucho, me hace muy feliz, nos hace muy felices, verlos ustedes allí, en comunidad, en unión, movilizados, todos los días, trabajando, produciendo, produciendo, todos los días, organizándose, protegiendo a esas niñas, a esos niños, que van creciendo, van creciendo, que felicidad, para despedirme de ustedes, pido un fuerte aplauso, para las niñas, y los niños, de la Amazona, la patria niña, la patria india, que vivan los pueblos indígenas, de Venezuela, gracias hermano, hasta la victoria siempre, gracias, todo es emoción, aquí todo es pasión, les dije que iba a ser, un programa bien bonito, mira, apenas son las nueve de la noche, y hemos, ido de Río de Janeiro, a la Amazona, una guarada pues, de la Amazona a Macarao, ah, y así como nuestras raíces, están ahí en Macarao, así como nos sentimos, miembros de una sola patria, en Río de Janeiro, en las favelas de Rosiñe, ah, en Ipanema, así como nos sentimos, profundamente indios, yo soy el indio brazo duro, mira, que está con Guaicaipuro, de, del orgullo que nosotros tenemos, así como nos sentimos, profundamente identificados, con la causa india, con la patria india, con la historia india, bueno, también tenemos que decir, que nos vamos del Amazonas, al estado Anzuategui, allá tenemos, al profesor Aristóbulo, Aristóbulo, Turis Almeida, con la comunidad de Anaco, porque vamos a proceder, a inaugurar, y yo digo aquí, con todo el esfuerzo que hacemos, compañero, Luis José Marcano, jefe de las comunicaciones, y de la información de la revolución, compañero, compañero vicepresidente, don Jorge Arreaza Montserrat, de la tribu de Cataluña, y del País Vasco, viene el refuerzo, del País Vasco y de Cataluña, no es poca cosa, el refuerzo, también usted, vicepresidente, compañero, aquí tengo tres vicepresidentes, de gobierno, el vicepresidente del socialismo territorial, don Ricardo Molina, nuestra vicepresidenta, de soberanía política, nuestra canciller a la vez, doña Del Cielo, Rodina Rodríguez Gómez, y el vicepresidente, de las misiones, y grandes misiones sociales, ustedes son, los grandes, coordinadores, ¿cómo se llama el que dirige el balón, en el baloncesto? Piloto. ¿Ah? Piloto. Ustedes son los pilotos, que dirigen el juego, que distribuyen el juego, para que cada uno, mira la democracia, el poder popular, el socialismo, la soberanía, se desarrolla, para que el socialismo comunal, territorial, y todos los planes de vivienda, servicios públicos, se desarrolle, y para que el nuevo modelo social, de sustento, de las misiones, grandes misiones, siga su curso, se amplíe, se multiplique, eche raíces más profundas, de las que tiene. Por eso yo creé, las bases de misiones socialistas. Creo que es uno de los planes más, ambiciosos, e importantes, que hoy tenemos en marcha. Las bases de misiones socialistas, usted se preguntará que, quizás nos falta un poquito, mira, elevar la comunicación, colocar esto todos los días. Ahí he visto, en el noticiero del mediodía, en Venezuela en televisión, que dura dos horas y media, es muy bueno. Es que, un canal televisivo, informativo, debe ser así. Ahí me parece buenísimo. A veces son las dos y media de la tarde, y está el noticiero, vivo, y uno está, mira, cha, 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 mosca. Y ahora, como Walter ha tomado unas merecidas vacaciones, en dossier, también dura hasta las diez de la noche, excelente. qué buena idea, ¿verdad? Nosotros, ahí tienen ahora un segmento que se llama misiones y bases de misiones. Eso es muy bueno. Ahora tenemos nosotros que multiplicar las bases de misiones socialistas. Estamos atendiendo a más de 450 mil hogares, más de un millón seiscientos mil, compatriotas, mil bases de misiones, y una base de misión, precisamente, es un gran centro de coordinación, de todos los servicios que prestan las misiones y grandes misiones. Allí llegan todas las misiones y grandes misiones. Yo quiero que podamos compartir ahí en pantalla dividida la presencia de nuestro vicepresidente ejecutivo, quien ha ido a participar de la inauguración de la base de misiones socialistas del sector José Félix Rivas, Parroquia Ajanaco. Allá se encuentran acompañados con un grupo de niños, niñas. Como están de vacaciones, los niños y niños andan alborotados hasta la hora que quieren dormirse, pues. Son las nueve y diez, están todos despiertos. No hay apuro, porque mañana se pueden levantar con sueños, si quieren. ¿Verdad? Duermen en el autobús cuando vayan para la recreación, cuando vayan para el parque, ¿verdad? Si ustedes los dejan dormir. No lo veo por ningún lado. No hay mucha luz tampoco. Mira, ahí andan cantando. Espérense un momentico. Están cantando ya. Pero yo quiero dar el pase a Naco. Pero yo quiero aprovechar este programa, que lo ve tanta gente, nacional e internacionalmente, para compartir, para entusiasmarlos a ustedes, a los consejos comunales, compañero vicepresidente Jorge Arriaza, entusiasmar a los consejos comunales, entusiasmar a las VCH, entusiasmar a las CLAP, a todos los movimientos sociales de base, para que nosotros tomemos el modelo. Escuche bien. Profesor Aristóbulo, usted es tremendo profesor. Pedagogo, didáctico, explicativo. Fíjense. Ellos no me están escuchando porque, yo creo que no me están escuchando. Mire, profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Es muy importante, como vicepresidente ejecutivo, vicepresidente social, compañero, que nosotros tomemos el modelo de las bases de misiones socialistas. Y no nos quedemos solamente en la estructura de las mil que tenemos. No. Es un modelo. Es un modelo. Yo quiero este año, 2016, antes de que amanezca ya el 31 de diciembre, yo quiero multiplicar por dos el número de compatriotas atendidos por bases de misiones socialistas. Si hoy estamos hablando de un millón 500, un millón 600 mil, que lleguemos a tres millones de compatriotas. Si hoy estamos hablando de 450 mil familias, que lleguemos a un millón de familias. El modelo, compañero Daniel Aponte, en Caracas. Tomemos a Caracas, Daniel, Jorge Rodríguez. Ustedes dos que tienen la mente brillante. Tomemos a Caracas como modelo, camarada. ¿Cuántas bases de misiones socialistas tenemos en Caracas? ¿Cuántas podemos tener? ¿Cuántas tenemos? 16. 16 no es nada. Es nada. Nosotros deberíamos, a finalizar el año, tener 100 bases de misiones socialistas solo en Caracas, en todas las parroquias, en los urbanismos. Pero ponernos para esto, compadre, y que las bases de misiones socialistas, ¿por qué? Aristóbulo se los va a explicar ahí. Porque en las bases de misiones socialistas llega todo. Llegan los médicos, las médicas, los enfermeros. Es malo tener tu médico ahí al lado de tu casa, con todos los equipos y medicina. Llegan las misiones educativas, la misión Robinson 1, misión Robinson 2 productiva, misión Rivas, misión Sucre. Llega la gran misión Barrio Novar Tricolor, la gran misión Vivienda. Llega la misión Barrio Adentro Deportivo, para que los muchachos hagan ejercicio, para los círculos de abuelo haciendo ejercicio. Llega la misión Cultura Corazón Adentro. Llegan los CLAP, los comités locales. Es un milagro, ¿vale? Las bases de misiones socialistas. Yo creo que es una nueva etapa de expansión y desarrollo cualitativo y de enralizamiento profundo de las misiones y grandes misiones en lo que resta de esta década, del 2016 al 2020. Así que yo les pido más, les exijo más, y quiero que hagamos más por el pueblo, más por las comunidades. Ya tenemos el modelo, es exitoso. Está funcionando. Yo le acabo de dar la orden al comandante general de la Guardia Nacional, Mayor General Benavides Torres, para que me presente un plan inmediatamente, activemos un plan, para recuperar y para expandir la capacidad de acción de la Guardia del Pueblo, que es el proyecto del comandante Hugo Chávez. Y era asignado al general Galván, comandante de la Guardia del Pueblo, para que él con todo su conocimiento, con toda su pedagogía y con toda su capacidad de acción, tome junto a Benavides Torres la Guardia del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Guardia del Pueblo llega con su metodología, con su preparación militar de seguridad, con su preparación ideológica, organizativa, llega a integrarse al pueblo y a construir seguridad para el pueblo. Para eso es la Guardia del Pueblo, que nuestro comandante Chávez creó. Así que yo quiero muy pronto de los graduandos recientes de los últimos dos años que se han transferido con preparación y con todo el poder y capacidad de acción varios miles de estos guardias nacionales que hemos graduado para las filas de la Guardia del Pueblo, que es un cuerpo de fuerza especial de protección del pueblo de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que anuncio esto. He nombrado a este general que es un hombre comprometido profundamente con el pensamiento, la moral, la ética y los sueños del comandante Hugo Chávez. Para que la Guardia del Pueblo, fíjense ustedes, la base de misiones tiene salud, educación, cultura, deporte, vivienda, seguridad, los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Lo tiene todo, pues. El poder popular no hay en nuestro país y creo en América Latina una experiencia más completa de poder popular, de gobierno popular y de capacidad de solución de los problemas del pueblo que las bases de misiones socialistas. Por eso yo quiero que nuestro vicepresidente ejecutivo se luzca en medio de la oscuridad que lo veo por allá en Anaco, se luzca con el brillo que lo caracteriza y le explique a nuestro pueblo que es la base de misiones socialistas que va a inaugurado hoy en Anaco. Adelante, Oriente. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Eterno Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! Presidente, reciba usted el saludo de este pueblo Anaco desde el corazón del estado Anzuategui al centro de Anzuategui aquí estamos en el corredor Lina Ron el sector José Félix Riva aquí estamos en uno de los consejos comunales Nueva Era Socialista se llama este consejo comunal nos encontramos en la base de misiones número 50 del estado Anzuategui la base de misión se llama Fuerza Revolucionaria del pueblo le ha puesto ese nombre Fuerza Revolucionaria el segmento censal número 81 081 estamos viendo al frente a base de misiones como dijo usted presidente son el milagro de esta revolución fue una de las ideas más extraordinarias de los sueños del presidente Chávez presidente Chávez hizo todo el esfuerzo por enfrentar el enemigo fundamental que es la pobreza y llegó un momento que el 5% de la pobreza después que estábamos en el 34% de pobreza extrema de miseria Chávez la bajó al 5% y en el 5% todo lo que hacíamos no daba resultado un piso duro y llegó Chávez y le metió un pico y se doblaba se partía una pala se doblaba una chícura se partía Chávez dijo necesitamos un taladro eléctrico que le abra un hueco a la roca que reviente la roca que permita bajar del 5% y la única manera es que nosotros así como en la guerra en el campo de batalla hay que ir y establecerse allá y son las bases militares en el campo militar nosotros necesitamos para enfrentar al enemigo de la pobreza establecernos no ir y hacer una acción y devolvernos el gobierno el estado la revolución tiene que ir y establecerse y quedarse allí donde está el pueblo para poder enfrentar la pobreza hay que establecer una base una base donde toda la logística que tenga el estado donde todas las tácticas donde toda la estrategia se concentre con el esfuerzo de todos para enfrentar al enemigo de la pobreza y es lo que donde Chávez creó esta institución hermosa este milagro que llaman bases de misiones establecernos en el centro de la pobreza en el corazón de la pobreza y vamos a empezar decía el presidente por lo más necesitado lo que genera la pobreza lo genera la falta de educación la falta de salud y por eso allí están las misiones educativas y aquí están barra adentro la salud y junto a barra adentro con el médico las 24 horas del día el consultorio la odontología allí está el núcleo de la alimentación y junto a la salud está el deporte barra adentro deportivo y en la educación debemos comenzar por el principio debemos comenzar por el simoncito y vamos a empezar por los adultos que no supieron leer que están excluidos con misión Robinson 1 misión Robinson 2 Robinson productivo ahora y vamos a seguir con Rivas y vamos a seguir con Sucre educación acompañada de la misión cultura cultura educación deporte y salud alimentación y vamos a darle seguridad el presidente Maduro le incorporó la seguridad que era uno de los problemas fundamentales y la creación de la guardia del pueblo todas las misiones tienen la guardia del pueblo y la misión aquí se reúne todo el pueblo y sus problemas los va a analizar en las mesas de trabajo vamos a ver como todas las misiones y todas las políticas del gobierno bolivariano y revolucionario se ponen al servicio del pueblo organizado alrededor de las bases de las emisiones cuando usted ve las mesas aquí hay mesas por ejemplo que tienen que ver con los servicios públicos para resolver problemas de agua problemas de acera problemas de cloaca de iluminación de transporte de vialidad está la mesa de vivienda para ver la sustitución de rancho por casa para ver los cambios de techo para ver el mejoramiento de las viviendas hay socioproductivo para que no solamente es recibir también es producir 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 y producir todas las organizaciones socioproductivas con todo su apoyo la juventud es atendida en toda su forma y para eso se crea nada más y nada menos que la misión reversera y aquí está todo este pueblo mira todo este pueblo estos no son funcionarios estos no son funcionarios estos son estos son revolucionarios vean en las misiones Simonsito esta es la maestra esta es la maestra presidente la maestra vive aquí esta es la maestra de Robinson vive aquí esta es la coordinadora de la juventud Robert Serra estas son madres que están estudiando en Robinson y que hoy presidente se gradúan 42 yo le voy a pedir al final autorización para que usted me permita entregar las 42 credenciales de esta compatriota de Robinson productivo la felicito y el gobierno bolivariano en nombre de nuestro presidente están los CLAP están las UVCH está el consejo comunal está la comuna está la misión Rivas todos estos compatriotas en la estructura de nuestro pueblo a mí me gustaría presidente que uno de ellos porque yo quiero pasar para que usted vea al médico cubano a la odontóloga pero antes me gustaría que me acompañara una compatriota vénganse ustedes y díganle aquí al presidente tu trabajo con los dos Simonsito un saludo presidente le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios lo bendiga y nuestro trabajo ha sido en conjunto en conjunto con la comunidad en conjunto con los padres con los representantes en conjunto con las personas de la alcaldía nuestro alcalde Marcos Ramos hoy en este año escolar graduamos cinco niños a nuestra escuela más cercana aquí de esta localidad fue de un éxito tengo treinta niños en esta base de misión fuerza revolucionaria gracias gracias Diosmar Ornelli Ornelli es la maestra de Robinson venga buenas noches presidente un saludo a revolucionario hoy nos encontramos aquí en las bases de misión de fuerza revolucionaria del sector José Félix Rivas de la ciudad de Anaco bueno yo soy facilitadora de la misión Robinson donde actualmente estamos graduando cuarenta y dos patriotas de socio productivo anteriormente habíamos graduado sesenta el año pasado sesenta y bueno en conjunto trabajando con todos los organismos que nos ayudan que nos ayudan y con la comunidad muchas gracias Robert Serra buenas noches presidente ante todo un cordial saludo revolucionario le habla un miembro de la brigada Robert Serra misión que impulsó nuestro comandante eterno a través de la partida física de nuestro hermano camarada y diputado Robert Serra somos 15 muchachos activos actualmente pero tenemos una meta de 100 jóvenes los 15 estamos estudiando en el punto y círculo en la base ya tenemos alrededor de 5 terrenos de socio productivo y mañana si Dios quiere presentamos 3 más a través de la misión jóvenes de barrio muchas gracias bueno vamos a invitar al presidente a ver adentro vénganse ustedes vénganse alguien del vénganse vénganse conmigo ustedes todos vénganse dónde están las compatriotas de la comuna la comuna la comuna dónde está María bueno aquí estaba adentro presidente vean ustedes con la cámara que el presidente pueda ver pueda ver las instalaciones las instalaciones y a ver si conversamos con la doctora ajá buenas noches hola bueno presidente aquí está la doctora la doctora cubana como sabemos los médicos están medio día aquí en el consultorio y medio día visitando familia buenas noches presidente por acá le habla la doctora cubana Maylen Vera bueno en nuestra base de misión nosotros trabajamos horario de la mañana de 8 a 12 del día y horario de la tarde de 1 a 4 de la tarde el horario de la mañana es consulta y el horario de la tarde es TSI el llamado TSI que son los terrenos las visitas casa a casa que nosotros realizamos como un total de consultas diarias no tenemos un número específico sino que es la cantidad de pacientes que se acerquen a nosotros cada día eso es eso es relativo y va cambiando cada día independencia de la morbilidad o las crónicas como se encuentren en ese momento pero generalmente son de 15 a 20 pacientes cada día bueno Maylen gracias vamos a ver a Ivette que está en la la doctora Ivette que está en odontología buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo estás Ivette? hola Ivette vamos a dirigirle un mensaje ahí al país que te está viendo tu trabajo ¿cómo desarrolla tu trabajo aquí? bueno un saludo revolucionario a ustedes señor presidente nosotros nosotros no somos venezolanos pero llevamos por dentro ese amor a su pueblo y estamos aquí junto a todos los venezolanos brindándoles todos los servicios de salud con mucho humanismo altruismo y y y dándolo todo todo lo todo lo más lindo que nosotros traemos de allá de de nuestros ideales cubanos para todo el pueblo venezolano que bien y vamos a celebrar el cumpleaños el cumpleaños de nuestro comandante en jefe Fidel el próximo sábado sí gracias Ivette bueno presidente que maravilla vea usted las instalaciones estas son las instalaciones que tienen que ver con la salud con la salud los médicos viven aquí tienen el cariño de todo este pueblo y el amor de todo este pueblo allí están las instalaciones donde viven los médicos pero vamos a las instalaciones educativas vamos a las instalaciones educativas porque yo quiero que usted presidente se dirija a los compatriotas de Robinson y a los muchachos porque aquí están los muchachos de Robert Serra este es el aula educativa presidente aquí están exactamente los niños de preescolar del simoncito están toda la mañana a partir de las dos entra la misión Robinson 1 y Robinson 2 y a partir de las seis entra la misión Rivas aquí están todas las misiones me gustaría presidente pues si usted tiene algún mensaje yo quiero pedirle autorización para entregar unas tarjetas aquí vamos a tener 105 tarjetas para entregarla el día de hoy a los compatriotas de eh hogares de la patria compatriotas de hogares de la patria deja que la compatriota pase deja que entonces fíjese presidente yo quiero pedirle autorización para que nos permita en el acto que está afuera que está toda la gente de la comunidad acuérdense que este es un corredor corredor linarron este es un corredor de 12 mil personas este tiene más de cuatro este tiene cuatro cuatro bases de misiones este es uno de los dos grandes corredores de Anaco 13 mil personas y es el corredor de orgullo de nosotros linarron el otro corredor es el corredor a la primera entre los dos tienen más de 27 mil personas de manera que aquí en este corredor tenemos cuatro bases de misiones presidente cambio lo que usted quiera preguntarnos las recomendaciones que nos quiera hacer y el comentario que quiera hacer adelante puso ese mujerero a hablar pura mujer todas las lideresas de cada programa mujer la médica mujer la médica es cubana pero ya habla oriental venezolano perfecto y la odontólogo como le dicen en Cuba la estomatólogo le agradecemos ese saludo efectivamente el próximo sábado cumple 90 años un gigante de América Fidel Castro y vamos a celebrarlo con los pueblos del mundo Fidel Castro todo esto es posible gracias a Fidel y a Chávez que unieron su visión humanista bolivariana martiana revolucionaria cristiana esto es Cristo esto es Cristo esto es Cristo si alguna gente que solamente se dedica a vivir de los privilegios de sus cargos en algunas iglesias se dedicara a servir al ser humano estaría más cerca de Cristo porque quien está más cerca del pueblo está al lado de nuestro Señor Redentor Jesús de Nazaret el Cristo Redentor esto es ser cristiano esto la gran misión barrenó barro tricolor es ser cristiano y llevar el amor a la acción llevar el cristianismo a la acción las bases de misiones socialistas son centros de paz de cristianismo puro pero en la práctica no de hablar y hablar y hablar y al final el hijo de Dios la hija de Dios ¿dónde está? mientras algunos se llenan de privilegios y tratan de hacerle daño al país y politizan sus sotanas y prestan sus sotanas para el daño del país nosotros nos dedicamos a ser cristianos auténticos profundos ser chavista es ser cristiano auténtico profundo verdadero ahí está ahí está una obra que hay que multiplicar que hay que consolidar no podemos conformarnos compatriotas con lo logrado tenemos que ir por más tenemos que conquistar más espacios para la igualdad para la felicidad para la educación para la cultura para el trabajo para la vida no nos conformemos quien se conforma con lo que tiene se convierte en un conservador deja de ser revolucionario lo revolucionario es consolidar avances en el plano de la conciencia de la igualdad de la felicidad del pueblo de los servicios fundamentales y plantearse más más y más tenemos que ir por más tenemos que construir más esa es la gran tarea compañero Jorge Arreaza antes de darle el paso a Aristóbulo yo quisiera que Jorge que ha estado metido en esto y está de frente en la planificación y acción de todos estos planes estábamos conversando ahora mientras hacíamos el pase con Aristóbulo que las bases de misiones socialistas surgieron en el plan Miseria Cero muchas de estas zonas son las zonas llamadas grises o invisibles silentes no existían pues estaban en silencio y llegaron mira y es maravilloso llega a la base de misión y se supera la pobreza la gente adquiere otro ritmo de vida adquiere una confianza en sí mismo comienza el trabajo comienza la salud comienza todo a funcionar todo 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 por eso es que no han podido con nosotros ni podrán ninguna guerra económica podrán con nosotros porque nosotros estamos en la profundidad del pueblo todos los días más allá de la teoría y de los discursos bonitos porque también en el campo revolucionario hay gente con discursos muy bonitos chévere yo los aplaudo y la práctica y la acción y la construcción concreta ¿dónde está? yo me lo pregunto a mí mismo todos los días teoría teoría acción visión acción y de la visión a la acción resultados concretos concretos como dijo la médica ¿cuántos pacientes atiende la doctora? 15 diarios concreto atiende gente con hipertensión lo ayuda le cambia la dieta y le da su pastillita atiende gente que viene con un buen gripón como el que he tenido yo en las últimas semanas una gente que viene con una amigdalitis etcétera etcétera ¿verdad? concreto su conocimiento el servicio la acción y la cura resultados concretos así debemos ser nosotros en todas las cosas de la vida tener la visión ir a la acción y obtener los más grandes resultados no podemos conformarnos con el minimalismo no eso fue lo que se pudo o como decía alguien por ahí que ustedes se acuerdan eso es lo que hay no que eso es lo que hay hay que hacer las cosas y hacerlas bien así que compañero vicepresidente de misiones sociales Jorge Arriaza tenemos que entonces elevar la jugada ya viene cabalgando septiembre viene septiembre octubre noviembre diciembre el primero de septiembre nosotros tenemos que echar a andar el nuevo plan de bases de misiones socialistas el nuevo plan ya en el mapa el primero de septiembre uno dos tres cuatro cinco de septiembre nosotros tenemos que meternos a ver donde están las nuevas bases de misiones socialistas en Caracas en Simón Rodríguez en Nuevo Horizonte en la calle 9 del Valle concreta concreta diseñadas con una nueva metodología y que llegue inmediatamente quienes tienen que llegar los médicos los entrenadores deportivos los los guías culturales los profesores las maestras etcétera etcétera que llegue todas las misiones y bases de misiones socialistas nosotros septiembre octubre noviembre diciembre tienen que ser meses de aceleración de las misiones de las grandes misiones y de los planes de la revolución cuatro meses para en lo social multiplicar el milagro que hacemos todos los días y acompañarlo de una nueva política comunicacional que se conozca que se conozca hay mucha gente que no sabe que esto existe ¿ah? hay mucha gente que no sabe que esto existe hay mucha gente que solo lo bombardean por radio prensa y televisión con la banda de los zombies y la banda de los zombies todos los días amanece a las 6 de la mañana en la radio tal y la banda de los zombies después lo entrevistan en la televisora tal y la banda de los zombies entonces aquí la banda de los zombies allá la banda de los zombies aquí cuando uno ve uno de los zombies Julio Borges en una cuña en Televen en una cuña en Menevisión ¿de dónde sacan tanto real? ¿ah? ¿o es mentira? la banda de los zombies está todos los días ellos no atienden a un paciente en el país no siembra un tomate no construyen un apartamento y todos los días lo que hacen es destruir 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 o miento bueno todos los días nosotros tenemos que construir Mimú compañero todos los días construir y divulgar no nos conformemos solo con hacer hagamos consigamos resultados y hay que divulgar nuestro pueblo tiene que saber la verdad ¿no? como quien saca con su verdad y la multiplica como quien saca lo que yo tengo aquí que me regaló un hombre en margarita ¿verdad? nosotros cuando la banda de los zombies aparezca en las mañanas en la entrevista de la mañana en la entrevista del mediodía en la prensa nosotros todos los días le sacamos el pastor el Jesús de Nazaret nuestra obra de amor todos los días frente a la banda de los zombies el amor en acción del pueblo multiplicado conocido y reconocido Jorge Arriaza por favor antes de darle el pase al profesor Aristóbulo si presidente buenas noches yo envidio sanamente al vicepresidente ejecutivo porque las experiencias más hermosas de socialismo en lo concreto las vivimos cuando visitamos una base de misiones allí todas las misiones se articulan y el poder popular es quien dirige quien orienta quien concreta los procesos del socialismo cuando nos visitó la doctora Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de Cepal visitamos una base de misiones ella fue con sus equipos hoy un señor mexicano muy experto en estadística y cuando ellos vieron aquello se preguntaron cómo medir la pobreza extrema en Venezuela porque es pobre quien tiene a las puertas de su casa un médico es pobre quien tiene a las puertas de su casa la oportunidad de tener su simoncito su misión de primaria de secundaria la universidad con la misión sucre allí es pobre quien tiene la alimentación la cultura quien tiene barrio nuevo barrio tricolor que le va a intervenir su barrio y lo va a poner en condiciones hermosas se fueron con la duda cómo medir la pobreza extrema en este fenómeno que se llama la revolución venezolana usted nos llama a elevar la jugada presidente vamos a elevarla lo vamos a hacer rigurosamente conscientemente porque esa experiencia esa concentración de fuegos donde más se necesita esa concentración de misiones y grandes misiones donde el pueblo mejor las recibe y mejor las aprovecha es una experiencia inédita y es como hemos dicho y a veces no le gusta mucho la jerarquía eclesiástica presidente pero para nosotros estos son los milagros del comandante Hugo Chávez que no hace falta una comisión del Vaticano que venga a corroborar si son o no son milagros son milagros de un hombre de un ser humano que entregó su vida por el pueblo es correcto los milagros de Chávez en la tierra los milagros de nuestro propio pueblo que debemos continuarlo solo nosotros podemos solo nosotros nosotros y nosotras unidos podemos superar los problemas aprender la patria buena la patria nueva consolidar lo que tenemos así que yo quiero escuchar antes de conectarnos con las redes quiero escuchar al profesor Aristóbulo Isturis Almeida desde Anaco estado Anzuategui desde la base de misiones socialistas fuerza revolucionaria adelante Aristóbulo perfecto presidente mire fíjese usted hemos llegado a 80 mil familias atendidas en estas más de 50 bases de misiones en el estado de Anzuategui y esa atención es una atención integral no solamente mejorando las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo sino también las condiciones espirituales como lo planteaba nuestro comandante la organización el trabajo conjunto las mesas de trabajo la discusión para jerarquizar cuáles son los problemas que hay que atender ya con una base de misiones la gente tiene barrio nuevo barrio tricolor con una base de misión la gente tiene la misión vivienda cuando uno habla de salud no es un consultorio con un médico sentado allí no es un turno sentado pero el médico en la tarde va a visitar la familia es el médico de familia que va escribiendo y va teniendo construyendo la historia clínica de la familia que va a prevenir enfermedades porque cuando visita las casas le va a decir mira el aseo en la casa se tiene que hervir el agua tiene que darle aquí hay la lactancia materna se establece una jornada con todos los muchachos del barrio cuando una niña sale en estado adolescente o menor de edad o joven o cualquiera mujer que salga en estado en el barrio ahora tiene un control tiene un seguimiento la van a buscar a su casa le llegan a su casa los jóvenes los jóvenes tienen toda la educación sexual la orientación el estímulo para el estudio un joven de la brigada Robert Serra es un guardián de los derechos de los jóvenes y está pendiente que el joven estudia que el joven no estudia que el joven aquí por ejemplo en esta base de misiones yo quiero felicitar a los compatriotas de Robinson que ya se radicó el analfabetismo aquí no hay gente que no sepa leer y escribir aquí estamos en Robinson 2 estamos en Robinson productivo son logros de la revolución logros muy concretos que se pueden tocar y que se pueden ver estos jóvenes ya tienen su proyecto productivo mañana van a recibir sus créditos para producir y ellos mismos se estimulan para producir aquí mira aquí se ha avanzado aquí alrededor de las 80 bases de misiones del estado presidente se están construyendo más de 2 mil viviendas más de 2 mil viviendas aparte de los cambios de techo aparte de los avances en barrio tricolor hay más de 3 kilómetros de tubería para las cloacas de manera que es el agua acuérdense que usted vino aquí y usted le aportó anaco para el agua presidente se acuerda que comimos en la carretera y usted le aportó unos kioscos bueno el alcalde me está diciendo aquí que tiene que venir a inaugurar eso en septiembre porque ya estamos a punto de terminar esos trabajos y esos trabajos están dentro del marco del corredor de barrio tricolor así es presidente que las bases de misiones yo estoy perfectamente de acuerdo con usted y lo más importante de esto es que la crisis de bajar a 20 dólares el barril y perder 80 dólares de ingreso mensual no nos ha dado ni coquito sino que siguen las bases de misiones y la gente con más entusiasmo y la gente con más compromiso para responderle a usted presidente por su actitud viva la patria que viva la patria que viva que viva que viva que viva que viva el oriente del país miren por donde hemos estado río de janeiro amazonas macarao anzuategui y tenemos un pase a maracay porque estamos mostrando en este programa especial bueno estamos mostrando la cara buena humana de venezuela la cara de la venezuela que construimos todos y todas y ahí ustedes donde llegamos están las mujeres están los niños están las niñas está el hombre allí está la unión popular y así tenemos que multiplicarlo un pueblo debe multiplicar sus fuerzas espirituales morales políticas y acostumbrarse todos los días hacer si hay dificultades hacer con más fuerza si el viento está en contra bueno entonces tenemos que caminar con más fortaleza con más decisión como dice Arne Herrera ah chévere hay unos revolucionarios por ahí bien chéveres con dólar a 130 cualquiera cree ah que embarquetase con el petróleo a 30 y mantener todas las misiones todas las grandes misiones y no solo mantenerlas sino ampliarlas eso debe ser valorado compatriota por usted por todos por nosotros por nosotras debe ser valorado porque el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde son dos dichos bien 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 duros crudos son dos sentencias el que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde es así lamentablemente el ser humano es así con sus excepciones y el que no cuida lo que tiene a pedir se queda con la boca abierta oyeron eso no nos va a pasar a nosotros no nos ha pasado ni nos va a pasar porque tenemos que valorar todos los días lo que se hace lo que estamos haciendo vale ya basta que la banda de los zombies sabotee tanto no subestimemos a la banda de los zombies que andan todos los días mira yo no sé si pasé el video ese todos los días aparecen así como monstruos por todos lados frente a la banda de los zombies tenemos que trabajar cada vez con más amor con más dedicación aquí tenemos un conjunto de mensajes que me dicen llegado antes de darle el pase a Maracay 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 a esta experiencia tan bonita que ustedes han conocido y hoy vamos a ver hoy se están cumpliendo 30 días de que firmé el decreto de recuperación de la empresa transnacional abandonada por los gringos Kimberly Clark hoy se están cumpliendo 30 días y la empresa está full producción full trabajo en manos de quien de la clase obrera la clase que si puede ya lo vamos a ver que tenemos por aquí videos mensajes Juan Martorano nos dice contacto con Maduro saludo 63 saludos presidente en combate por la vida y la alegría en perfecta lucha contra la tristeza y la muerte este es un poeta eso lo decía exactamente nuestro comandante del humo caro Arguimiro Gabaldón contacto con Maduro nuestros indígenas son nuestro orgullo que bella foto verdad artística nos la regala Kaylee saludo Kaylee igualmente tenemos el mensaje de Aloha Núñez a la diputada Aloha Núñez mira se coló por aquí presidente Nicolás Maduro los pueblos indígenas reportando sintonía contacto con Maduro legado indígena del soberano y aquí una camarada Guayú saludo al pueblo Guayú y Añú y Yuppa por aquí me regalaron miren el pueblo Yuppa de Perijá nos mandó esta belleza con un ojo que lo ve todo sobre todo a los zombis este es el ojo anti-zombis mira me quedó perfecto saludo a los pueblos Yuppa que tengo mi sombrero protector anti-zombis bellísimo verdad Silvia nos le llamamos para la casa ¿te gusta? excelente mira una bella artesanía tejido a mano esto son lo que pudimos preservar nosotros los pueblos indios de la masacre la artesanía el conocimiento la belleza no nos las pudieron quitar los imperios europeos aquí mira 10.000 años de historia va aquí 10.000 años de belleza y de trabajo la artesanía sigamos viendo aquí Andrés 77 generación de oro generación Chávez lealtad chavista mira excelente esta serie la saca un grupo creativo rojo creativo yo he visto tienen pero yo te voy a decir yo soy diseñador gráfico también y tienen buena capacidad calidad artística el diseño gráfico que ellos nos muestran todos los días además tenemos otro mensaje por aquí yo soy Chávez nuestros atletas seres humildes que con firmeza y constancia han logrado escalar y llegar a las olimpiadas así es los seres humildes aquí no hay privilegiados aquí va todo aquel que se destaque sea de donde sea tiene nuestro apoyo y llega a las olimpiadas Luremi Muñoz contacto con Maduro 63 vivan nuestros pueblos indígenas reivindicados por Chávez y protegidos por nuestro presidente Nicolás Maduro Luremi Muñoz emprendedora leal alegre sarcástica manualista y full chavista así debemos ser toditos ¿ah? felicidades también tenemos a otra muchacha Joazzi Palma 83 Nicolás Maduro a la banda de los Ramos a Luz le llegará su hora mientras tanto sigamos haciendo patria resumió mira en 140 caracteres el mensaje de hoy a la banda de los zombies ya está marcada su hora mientras tanto nosotros hagamos patria hagamos lo que tenemos que hacer que la historia nos pertenece ¿qué más tenemos por ahí? ¿no tenemos algún video? mira levántalo hoy más que nunca seguimos de pie defendiendo la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro me lo quitaron vuelve para acá exactamente María Balsa venezolana bolivariana estudiante revolucionario y chavista siguiendo el legado del comandante Chávez mira que buenos modelos mira el del comandante Chávez con su grito de batalla el de don Nicolás Maduro Moros lealtad chavista está bonita ¿verdad? Silvia ¿te gusta? ¿ah? ¿te gusta? chacha está por aquí don Diosdado Cabello mira elegante ¿vale? de un lado así como que distancia y categoría y don Mario Silva después de contactos con Maduro Mario Silva mira lo que viene es bateando duro ¿ah? igualmente ¿qué más tenemos por ahí? ¿tenemos algún video? estamos vía aquí esta cámara que está aquí es la cámara de Feinstein para el libro en vivo seguimos mira full sintonía por Feinstein full sintonía por Periscope y aquí tenemos la misión Robert Serra las misiones socialistas reivindicando al pueblo gracias al presidente Nicolás Maduro y la juventud ¿qué ven ustedes de esta juventud? alegría fe ganas de vivir ganas de construir juventud de la patria se lo juro esta patria será para ustedes esta patria les pertenecerá por siempre y a ustedes les corresponde seguir el camino que ya hemos fundado junto al comandante Chávez bueno tenemos un buen pase ahora Maracay Maracay Ayayay Maracay Ayayay en Maracay mira ¿qué pasó con Claverí? ¿ah? ¿qué pasó con la competencia de natación? 10 y 4 estamos pendientes si se da la competencia de natación y así estén vivos quienes estén vivos la ponemos en pantalla partida en pantalla compartida ¿verdad? bueno en Maracay tenemos a los trabajadores la clase obrera hombres y mujeres que todos los días dan lo mejor de sí para mantener esta empresa antes llamada Kimberly Clark abandonada de manera inconstitucional e ilegal abrupta y como parte de un plan de guerra económica de la embajada gringa contra Venezuela así lo denuncio así como fue abandonada la empresa Guardian así como no fue cerrada las cuentas en el Citibank y así como los Estados Unidos nos persiguen en el mundo para evitar que Venezuela se recupere desde el punto de vista financiero a nivel mundial así como hacen maniobras para atacar el precio del petróleo el gobierno de los Estados Unidos está al frente de la guerra económica contra Venezuela pero no pueden ni podrán contra nosotros y la mayor demostración de cómo cada golpe que ellos nos dan se lo devolvemos el doble la mayor demostración de las conciencias de los trabajadores del Estado de Aragua y del país entero yo quiero desde aquí seguir agradeciendo tanta conciencia tanto esfuerzo y ratificarle todo mi apoyo personal a los trabajadores de esta empresa que ellos mismos amparados en la constitución en las leyes de la república y con todo el apoyo de los poderes públicos del país ellos mismos han decidido rebautizar con el nombre del gran cacique Maracay y a partir de hoy esta industria que le pertenece a la nación y a la clase obrera se llamará cacique Maracay un saludo a la unión cívico-militar por allá veo al jefe de la red Suárez Churio y al gobernador bueno gobernador usted es una estrella de los medios de comunicación le entrego las cámaras para que muestre todos los avances y además proceda a entregarle los autobuses que me comprometí a entregarle hace 15 días a los trabajadores de esta industria gran cacique Maracay adelante Buenas noches querido presidente los saludamos desde Maracay desde la ciudad jardín de Venezuela la Maracay de Chávez hoy recordando al comandante como todos los días presidente trabajando son casi ya las 10 de la noche y aquí está la clase obrera la clase trabajadora la clase comprometida con el parto de la patria nueva con el socialismo bolivariano ya usted saludó a parte de los que nos acompañan está también con nosotros el general de división Domínguez Fortes jefe de la SODI de Aragua el nuevo presidente de esta empresa cacique Maracay por decisión de los trabajadores presidente esta empresa a partir de hoy es la empresa venezolana cacique Maracay José Gregorio Hernández el santo la secretaria general de gobierno está Eglés Sánchez líder de la clase obrera aragüeña y por supuesto los protagonistas de esta nueva historia nuestros trabajadores y trabajadoras de la planta cacique Maracay a quien le hacemos un reconocimiento público ante todo el país por su conciencia su compromiso su amor quiero hacer un breve recuento exactamente hoy se cumplen 30 días como usted lo decía de haber asumido el control obrero de esta empresa abandonada por otra gente que no dudamos en calificarla como integrante de la banda de los zombies llenos de mucha maldad cerraron un 8 de julio las puertas de esta empresa y echaron a la calle a casi mil trabajadores sin dar explicación alguna y el 9 de julio exactamente hace 30 días los trabajadores con su moral con su dignidad con su conciencia con su amor tomaron la planta y desde ese día uno hasta el día hoy 30 hemos emprendido un conjunto de acciones y hemos reactivado la fuerza laboral y la capacidad productiva de esta maravillosa planta cacique Maracay algunos datos que hablan por sí solos presidente hasta hoy hemos producido desde el primer día que arrancamos la planta 2 millones 68 mil 800 unidades de protectores diarios toallas sanitarias que son insumos para las mujeres venezolanas aquí está si me permiten las cámaras mire presidente la producción que antes terminaba en mano de las mafias criminales de los zombies criminales del bachakerismo de los contrabandistas hoy toda esta producción va al sistema al nuevo sistema distributivo creado en la bendita y sagrada gran misión abastecimiento soberano que coincidencia no presidente que la gran misión abastecimiento soberano nació con el control obrero de esta planta y a partir de ahora estos insumos personales van a ser distribuidos en el marco de la gran misión abastecimiento soberano de los CLAP y además de los sistemas que existen de distribución pero garantizando de que ese producto hecho con el esfuerzo de nuestros trabajadores llegue finalmente a los usuarios en este caso a las damas usuarias por otro lado presidente vamos pido que nos acompañen a todos los trabajadores el mantenimiento y la preparación para el arranque de cuatro líneas de producción cuatro nuevas líneas de producción que ya estamos preparando para arrancar ya iniciamos este dato es clave presidente ya iniciamos la fabricación de 180 bobinas de papel que nos va a permitir generar materia prima para activar las otras líneas de producción sobre todo papel higiénico papel industrial o institucional es decir que ya podemos decir que estamos sustituyendo importaciones y fabricando estamos comenzando a fabricar con la clase trabajadora materia prima hecha aquí con las manos y el esfuerzo y el sudor de nuestra clase obrera además de los insumos que ya están en este momento en procura los insumos importados para reactivar el total de las líneas de producción y generar a la máxima producción esta planta está con nosotros los trabajadores líderes del movimiento obrero de la planta Cacique Maracay Juan Tellez Luis Guillén y por supuesto Girvin Laucho que es el secretario del sindicato un compatriota aquí y hoy presidente también quiero decirle que usted ofreció a los trabajadores unos transportes hoy le estamos entregando cuatro nuevas unidades que van a ser operadas por Trasaragua nuestro sistema de público nuestra operadora pública de transporte estos cuatro autobuses van a ser líneas líneas de transporte para la clase trabajadora y también presidente algunos datos sobre todo por el tema de la responsabilidad social con la clase trabajadora esta empresa abandonó la asistencia y el acompañamiento social a nuestros trabajadores nosotros le podemos decir que en 30 días hemos hecho distintas jornadas de salud hemos reactivado el servicio del comedor hoy día nuestros trabajadores están comiendo en la planta y un menú me decían los trabajadores superior muy superior al que antes le daban aquí hemos distribuido 25 toneladas de alimentos a través de los CLAP sectorial de esta planta Cacique Maracay hemos instalado por instrucción suya un aula de misión Rivas usted nos lo indicó ya está instalada el aula de misión Rivas ya el primero de septiembre arranca el primer contingente de los trabajadores incorporados a la misión Rivas y luego la Rivas productiva y luego la misión Sucre para que sigan su ciclo formativo y hicimos el levantamiento de las áreas adyacentes a la planta para iniciar el proceso de agricultura urbana estamos cumpliendo en 30 días hechos trascendentales para esta planta Cacique Maracay y agradecemos todo el apoyo suyo de verdad presidente esto no hubiese sido posible sin el apoyo del gobierno revolucionario de usted de su compromiso con la clase trabajadora nosotros simplemente estamos ejecutando las órdenes que usted nos ha dado por eso nos sentimos satisfechos y quiero decirle presidente que el día la semana entrante la semana entrante vamos a pagar el primer salario a los trabajadores de la planta ya tenemos los recursos ya tenemos los recursos y vamos a pagarle este primer mes de trabajo de salario justo y digno a la clase trabajadora con transparencia con eficiencia generando un modelo o además presentando un modelo exitoso el control obrero con conciencia política con responsabilidad política con dirección política aquí estamos enterrando el capitalismo que echó a la calle a estos trabajadores estamos terminando de enterrar una historia oscura de explotación de barbarie de exclusión de miseria contra estos trabajadores y está naciendo está naciendo está ¿cómo se llama? aflorando el nuevo modelo socialista solidario humano incluyente de verdad es un milagro y cada vez que uno recorre la planta porque aquí estamos junto con ellos con los trabajadores presidente uno respira el espíritu de lucha que tienen estos compatriotas estos camaradas uno respira y uno aprende de ellos ahorita mismo presidente un trabajador que se llama Eliazar nos decía que el plástico el envase para almacenar algunos productos se trae importado pero que eso también se puede hacer aquí ya estamos generando una conciencia de una nueva cultura productiva no rentista no importadora esos son ejemplos de la nueva Venezuela la Venezuela nueva que están haciendo con esto presidente le doblemos el pase con nuestro saludo solidario nuestro compromiso y tenga usted plena convicción que aquí está la clase obrera reudilla en tierra para defender la revolución bolivariana la revolución de Chávez y defender y cerrar fila a usted con lealtad absoluta con Nicolás Maduro muchas gracias presidente adelante bueno viendo y admirando la labor de la clase obrera y transmitiendo en vivo y directo desde Río de Janeiro la competencia semifinal donde está nuestro Carlos Claverí en el carril uno dándole la batalla a los gigantes del mundo allí demostrando que la generación de oro va creciendo esa juventud con todo el apoyo tenemos que multiplicar los Carlos Claverí los Subirats los Carlos Quintero etcétera etcétera ahí vamos mire si quiere la pones en pantalla completa 200 metros pecho Carlos Claverí va en el en el carril número uno clasificaron 16 para la semifinal este los primeros ocho y luego el resto de los ocho de acuerdo a los tiempos se define los clasificados para la final está dando la batalla nuestro Carlos Claverí con los mejores del mundo ¿no? ahí están en el río 2016 19 disciplinas deportivas Mimú Vargas estamos participando Naguara 19 llega de primero el japonés segundo el japonó segundo el norteamericano estos son los principales nadadores del mundo ¿no? tienen récord mundiales y récord olímpico japonés se le adelantó mira se le adelantó a el estadounidense deja la pantalla completa para poder ver efectivamente cómo quedaron y nuestro Carlos Claverí nuestro muchacho allí está están los dos japoneses uno llegó primero y el otro tercero récord olímpico me están diciendo récord olímpico Naguara pues y allí estaba el nuestro dándole la batalla mira dándole la batalla ¿ah? están repitiendo ¿m? sí la edad de este muchacho ustedes saben que muchos de estos deportes tienen un límite de edad muy bajito a veces un deporte de estos en la gimnasia con 25 años ya no está en el primer nivel Carlos Claverí todavía le quedan mínimo dos olimpiadas la de Tokio y la de Caracas Jessica López todavía tiene para el desarrollo tiene 30 añitos ¿no? ahí están los muchachos miren o sea que para la olimpiada de Caracas ahí está nuestro muchacho llegó de octavo dos minutos once segundos fíjense ustedes al lado de estos monstruos ¿m? cuatro segundos de diferencia récord olímpico ¿ah? es una batalla para la banda de los zombies que se la pasa criticando a los deportistas a los atletas nuestros ¿ah? Ramos Alú tú no eres capaz ni de bañarte en Macuto ¿ah? para que estés criticando a nuestros atletas vea quieto a nuestros atletas un aplauso a los atletas de Venezuela un aplauso a Carlos Claveriz y a todos estos muchachos que van llevando adelante el deporte de alta competencia que viva Venezuela viva Venezuela que nuestro corazón se crezca de orgullo coincidió el pase al cacique Maracay para que ustedes vean hermanos indígenas un día como hoy pasó de llamarse Kimberl Clark a cacique Maracay ¿cómo estará feliz el cacique Maracay por allá por esas llanuras? ¿ah? feliz porque su nombre todavía representa rebeldía todavía representa vida de los pueblos todavía han mirado por los pueblos no pudieron con nosotros nos quemaron nos descuartizaron nos cortaron la cabeza acabaron con nuestros hijos acabaron con nuestra familia quemaron nuestras casas y 500 años después somos gobierno somos poder estamos aquí somos los indios somos los indios y no van a poder más nunca con nosotros la banda de los zombies solo está destinada a la derrota a la sequedad la banda de los zombies ¿ah? este programa ha estado bueno también cada programa este que estamos haciendo cada semana ha estado con su ritmo ha estado sabroso ha estado bueno ha estado bonito ¿ah? trasnochado el movimiento de jóvenes recreadores están trasnochados ¿ah? tienen una semana sin descanso por la plaza que usted pase usted lo que escucha es las consignas de los muchachos y nos trajimos una pequeña delegación y yo les voy a pedir que nos canten alguna de estas consignas para que le lleguen a alma no sé cuántos miles de niños la cara de sueño no se puede disimular miren la cara del chino como lo tiene ¿cómo ha estado el plan? ¿cómo ha estado la recreación? tenemos imágenes ¿qué me pueden contar? ¿cómo avanza la segunda semana del movimiento nacional de jóvenes recreadores y recreadoras? bueno presidente en esta segunda semana arrancamos con la mayor suma de felicidad para nuestros niños y niñas nuestro movimiento nacional de recreadores y recreadoras comprometido usted el martes pasado nos preguntaba ¿qué hacen los recreadores en los puntos? los recreadores y recreadoras más de esta semana que pasó llevaron 23 mil actividades culturales recreativas deportivas preventivas y educativas a cada uno de los espacios 1500 espacios de interés para los recreadores y recreadoras bases de misiones comunidades parques comunas consejos comunales integrados a esto la importancia de este plan es que es un plan comunitario que va de la mano con el poder popular y el poder popular nos pide nos exige que ejecutemos este plan comunitario además de esto tenemos unos recreadores 23 mil recreadores en este despliegue bonito este plan el despliegue de la vida nosotros le llamamos los recreadores y recreadoras comunitarios por lo menos en el distrito capital uno de los estados que venimos trabajando un poco más la estructura nacional del movimiento de recreadores y recreadoras bueno venimos afianzando toda esa política además de eso la atención de la semana pasada de nuestros niños y niñas más de 292 mil niños niñas y jóvenes atendidos en este plan vacacional comunitario afianzamos a las instituciones que nos acompañan a todas y de todos desde pueblos indígenas desde el ministerio del viceministerio de la suprema felicidad hasta el ministerio del poder popular para la juventud y el deporte bueno acompañados y hermanados nosotros los recreadores y recreadoras hasta el septiembre hasta el 13 de septiembre vamos a estar en este plan pero viene después otro plan para nuestros niños y niñas que son los núcleos de recreación comunitaria donde vamos a estar en estas bases de misiones con núcleos de recreación comunitaria con recreadores más de 15 mil 600 recreadores es un plan permanente es un plan permanente este movimiento tiene una meta de incorporar 28 mil jóvenes aspirantes a recreadores y recreadoras comunitarios con un plan de aulas recreativas para la atención de nuestros estudiantes y la incorporación de nuestros estudiantes a este gran movimiento y además de los núcleos que habla de la erradicación de la pobreza extrema los recreadores y recreadoras nos sumamos a esa erradicación de la pobreza extrema y a ese plan que usted llamaba hoy nos vamos a incorporar también comprometidos con el sistema de misiones además somos miembros permanentes más allá desde que somos un movimiento creemos que somos la misión de Chávez la misión recreación para el pueblo venezolano esto es la verdadera misión luego de esto presidente le pedimos que se cree el Consejo Nacional de Recreación donde nos incorporemos todos los recreadores y recreadoras de diferentes etapas comunitarios del Movimiento Nacional de Recreadores todas las expresiones recreativas a este Consejo que nos llama la Ley Orgánica de Recreación que fue aprobada por nuestra Asamblea Nacional Bolivariana el año pasado muy bien excelente por aquí tenemos una muchacha Adriana Ravelo me dicen que es de la parroquia San Pedro es vecina parroquiana que me cuentas Adriana de todos estos planes y de que han hecho durante esta semana como te has sentido cuéntame ah bueno muchas gracias este nos hemos sentido super bien ya que nuestra meta es como darle una alegría a un niño esa es nuestra esperanza ya que nosotros llegamos a esas urbanizaciones urbanismos donde esos niños no tienen esa libertad donde siempre están en un tratar de cambiar realmente un poco entonces nosotros los divertimos en lo que sería entre semana donde los hemos atendido en los distintos lugares por ejemplo en el parroquia San Pedro donde está un poco por la oposición agarrada pero nosotros estamos tratando de que la juventud nosotros podemos lograr mucho más si estamos más unidos y si llevamos la verdad con alegría con amor no hay que desmayar un segundo si hay una parroquia donde bueno lamentablemente la gente vota por sus propios verdugos bueno paciencia como decía el libertador Simón Bolívar y siempre nos recordaba el comandante Chávez Adriana paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo amor y más amor fe y más fe y ustedes tienen la edad para ver la victoria y ver como todo cambia allí ustedes lo verán en esas parroquias donde lamentablemente le sembraron a alguna gente el odio hacia la revolución lamentablemente los valores del desprecio y ellos a partir del odio bueno construyeron allí una mayoría electoral en una elección en otra en otra en esas parroquias tengan la seguridad que el trabajo de la juventud con la verdad en la mano con el amor con la alegría cuando vaya dando resultados ustedes verán como construyen una nueva mayoría es un gran reto bien bueno y hay que prestarle todo el apoyo Daniel Aponte compañero Jorge Rodríguez todos y todas dirigentes hay que darle el apoyo a esta juventud para que ellos se sientan bueno con un soporte con una orientación permanente y estén renovando su fe su alegría su ánimo porque la patria les pertenece a ustedes la patria les pertenece a ustedes se las damos así en las manos estos espacios que han sido los espacios del poder político de la oligarquía por muchos años y de hace 17 años son los espacios del poder del pueblo son de ustedes de más nadie ¿qué edad tienes tú Adriana? 16 16 años la primera vez que yo entré aquí entré con el comandante Chávez junto al pueblo fue el 2 de febrero de 1999 ¿qué día naciste tú? el 22 de marzo del 2000 del 2000 ¿ah? un año un mes y dos semanas después que entramos aquí 16 años y cuando tú cumplas 30, 50, 60, 70 estos espacios tienen que seguir siendo del pueblo por siempre y para siempre para ustedes por ustedes y con ustedes movimiento de jóvenes recreadores bueno en estos días tenemos pautado Silvia y yo participar en algunos eventos de ustedes ¿no? para cantar bailar yo decreté la rumba permanente la alegría permanente de la patria la patria tiene que estar en rumba permanente en vida permanente en alegría permanente cantando bailando por un lado bailarán hip hop el potro álvarez y mimú y rap ¿verdad? ¿cómo es que bailan ustedes? así como baila el potro ¿ah? por otro lado bailaremos salsa merengue ¿ah? y inclusive cumbia porque aprendimos a bailar cumbia ¿te acuerdas Silvia? la pollera colorá pa' aquí pa' allá pa' allá pa' acá joropo bueno bailemos todo lo que haya que bailar enarbolemos la alegría como nuestra gran bandera y nuestra fuerza para vencer el odio la maldad así que el movimiento de jóvenes recreadores los felicito si quieren se retiran aunque ya vamos a terminar ¿qué me traes ahí? ¿qué es eso? Nacional de Recreadores bueno me traen una pancarta vamos a recibirla ¿vale? esto es el estandarte con que nos juramentamos el inicio del plan vacacional y queremos hacerse la llegada de parte de los 23 mil recreadores y recreadoras nuestro comunitario más de 6 años yo llegué aquí a los 14 entonces llegó aquí también a esa más o menos ¿llegaste a dónde? al movimiento yo creo que de la China había llegado soy el chino de la recreación venezolana bueno gracias que Dios los bendiga pues gracias amén mucha fuerza pues bueno para adelante pues vayanse a descansar un ratito porque hay que dormir de vez en cuando ¿verdad? bueno saludos a los vecinos por allá bueno coordinen con Silvia ¿qué día vamos a ir Silvia? hay que ir en chores o en monos ¿cómo voy? en monos deportivos bueno vamos pronto pues coordinen con Silvia muy bien bueno vamos a guardar esto por favor capitán Escalona preséntese capitán Escalona bueno tenemos aquí cosas bonitas que mostrar fíjense 90 años cumple Fidel y Venezuela y Venezuela junto al ALBA y los pueblos del mundo vamos a conmemorarlo ¿no? y a elevarlo por la fuerza que ha significado y significa y siempre significará el comandante Fidel Castro se ha hecho una edición de un libro muy especial que va a ser bautizado el próximo viernes junto a la juventud junto al pueblo un libro muy especial miren esto lo han hecho a mano artesanos venezolanos han trabajado el cuero pero además un conjunto de editores han conseguido hacer un libro maravilloso que le vamos a llevar de regalo al comandante Fidel Castro Ruz aquí está Fidel y la revolución bolivariana un libro excelentemente concebido y diseñado aquí está este libro maravilloso ¿no? que se ha editado aquí está esta foto inolvidable del 14 de diciembre de 1994 el primer encuentro de los dos gigantes que iban a unir su fuerza de historia aquí me pidieron modestamente un prólogo aquí está una foto de Fidel mira esta foto de Fidel es el 2 de febrero de 1989 ¿ustedes saben quién es este que está aquí? Nelson Bocaranda Sardi se le caían las medias cuando veía a Fidel para no decir que se le caían los calzones porque no debo decirlo que yo lo vi se derretía se derretía sé todo de ti Nelson Bocaranda mira te derretías ahí esa foto te delata ahí está la dignidad de ese gigante mira 2 de febrero en el 89 10 años después volvería a Venezuela para ver cómo se juramentaba como presidente de la república un gigante de la historia nuestro amado comandante Miren esta foto esta foto yo nunca la había visto Jorge esta es la foto del mitin de Fidel en la plaza Oliari del silencio donde fue el concierto de Corazón Llanero el 23 de enero de 1959 acababa él tres semanas antes de entrar victorioso a La Habana y vino el primer aniversario del 23 de enero que fue en el año 59 pudiera ser esa la primera manifestación política de la rebeldía de la juventud y del pueblo de entonces en Caracas no pudo nombrar a Rómulo Betancur en dos oportunidades trató de saludarlo ya recién electo Rómulo Betancur y el pueblo se vino en gritos en pita llamaban a Caracas Caracas la Roja Caracas la Revolucionaria 1959 aquí está esta foto pequeña miren el maestro Prieto Figueroa era presidente del Congreso y le correspondió recibir en la puerta del avión al comandante Fidel miren como la gente tomó la pista entonces del aeropuerto de Maiketía y luego Fidel tuvo que subir a Caracas mira abrazado por el pueblo historia este libro está maravilloso aquí está el discurso de Fidel en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela también 23 de enero del año 59 esa aula magna que 5 años antes había recibido del CID la reunión de la OEA y habían autorizado la invasión y el golpe de estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala 5 años después recibía a Fidel miren y 40 años después ahí estuvimos Silvia con Fidel 1999 ¿te acuerdas? cuando vino a la toma de posesión del comandante Chávez miren esta estaba Pablo Neruda en Venezuela el gran Pablo Neruda mira que sonrisa tan hermosa hay un poema extraordinario de Pablo Neruda en homenaje a Fidel también son gigantes de la historia que les correspondió hacer la historia grande durante el siglo XX y todavía el siglo XXI mira cuando se encontraron los dos 14 de diciembre en 1994 ¿tú te acuerdas verdad Silvia? cuando el comandante Chávez fue y después cuando regresó esta Chávez mira Chamito ¿vale? y Fidel supo reconocer en él el huracán que iba a cambiar la historia de América iba a cambiar parte de la historia de nuestra humanidad nuestro gigante que orgullo sentimos ser hijo de este comandante ¿no? bueno aquí está la foto mira mandante Chávez con su liquiliqui azul marino ya le habían puesto la condecoración bueno aquí está un conjunto de fotografías ¿no? de diversos momentos en la historia de estos dos gigantes y va a ser el regalo que un grupo de intelectuales y el gobierno revolucionario de Venezuela le va a hacer a Fidel al pueblo de Cuba y al pueblo de Venezuela este regalo especial que bautizaremos el próximo viernes Día Internacional de la Juventud felicidades igualmente tenemos por aquí un regalo que nos ha mandado Omar Cruz el patriota mira el patriota este es un conjunto de revistas que Omar Cruz está digamos elaborando son cómics que llaman Jorge historietas se pueden llamar ¿ah? con un nuevo concepto con una nueva fuerza bueno de este gran artista plástico venezolano Omar Cruz camarada te felicito esto también va a ir a la televisión así que bueno tenemos días muy interesantes de lo que va a ser la celebración de los 90 años del comandante Fidel Castro Cruz días de aniversario y precisamente fíjense lo que es la vida ayer 8 de agosto se conmemoraron los 45 años del ingreso a la academia militar de Venezuela a la academia militar del ejército venezolano de nuestro comandante Chávez el Chávez cadete inolvidable Chávez cadete como disfrutaba él recordando lo que fueron sus días de cadete y como esa edad del cadete fue la edad de su encuentro con Bolívar de su encuentro con la patria con el ideal de la patria grande de su identidad total y absoluta para siempre con la causa original de los libertadores tenemos un video queremos recordar al Chávez cadete porque recordar al Chávez cadete es tener al Chávez vivo al Chávez de todos los días al que nos empuja al que nos impira al que nos impulsa a construir el sueño grande que él descubrió un día en la academia de los sueños azules adelante con el video por favor este para mí es uno de los lugares de esos lugares especiales que tenemos todos los seres humanos lugares que solo al pisarlos solo al mirarlos y al sentirlos pues uno siente algo sublime en el alma este para mí es uno de esos lugares y estoy seguro que comparto este sentimiento con quienes por aquí pasamos cuatro años de forja cuatro años de crecimiento cuatro años cuatro años de maduración cuatro años de sueños de estudios cuatro años de preparación para la batalla larga bonito el acto que alimenta estas reflexiones de un soldado que eso es lo que yo soy más nada un simple soldado aquí entre soldados y ciudadanos y compañeros y compañeras lleno llena como está mi alma de recuerdos de sentimientos a uno se le pegó saben muchachos pegó adentro ser soldado pegó dentro aquí en el alma pegó dentro el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra cadetes que me oís de vino tinto de azul de blanco de verde soldados que me oís siéntanse eso ustedes son los nuevos libertadores y libertadoras de esta patria independencia y patria socialista para siempre indestructible cadete para siempre cadete por siempre el hombre de la autenticidad y del encuentro permanente con lo mejor de la patria por eso es que tanta luz emanó en esta vida que nos tocó verlo y por eso tanta luz todavía emana desde la vida en que está porque Chávez está vivo está vivo y todos los días todos los días nos va señalando con el ejemplo que nos dejó con sus ideas con el proyecto original proyecto original mira aquí está convertido en plan para la acción plan de la patria este proyecto original que todos los días le da vida y va renovando la fe en nuestra patria en el creer diario el creer haciendo no solamente el creer del golpe en el pecho que también porque uno se quiere dar su golpecito en el pecho y sentir lo más profundo el amor a la patria válido pero convierte ese sentimiento en acción no se que solamente en creo 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 lo quiero lo quiero lo quiero hago 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 resuelvo 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 todos los días ¿verdad? amor en acción eso lo resume todo nuestro amor en acción en las circunstancias que nos toque vivir en lo que nos toque vivir con viento a favor o viento en contra con lluvia o con sol lo que nos toque tenemos la fuerza mira para mantener el rumbo el camino los pasos y el caminar en cualquier circunstancia por eso quisimos recordar el Chávez Cadete cuánto sembró en moral en ejemplo y ese Chávez Cadete después construyó una doctrina de patria y en la doctrina de patria hermanos militares hermanas militares construyó una nueva doctrina militar para Venezuela profunda un nuevo concepto estratégico de defensa profundo una nueva organización militar revolucionaria y rescató las banderas originales anticolonialistas antiimperialistas de los fundadores una revolución militar hizo el Cadete Chávez ese Cadete que fue siempre y que llegó a comandante en jefe de una revolución hizo una revolución militar y dejó una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana admiración del pueblo y admiración del mundo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos los militares de la patria les digo veámonos todos los días en el espejo del Cadete Chávez a todos los militares hermanos y hermanas de la Fuerza Armada veamos en ese Cadete ejemplo del mundo veamos en ese Cadete la resurrección de los libertadores y el constructor de una patria que se pierde de vista y que será para el siglo XXI y será para los siglos futuros eso hay que darle gracias a Chávez todos los días de la vida al Cadete Chávez al que se encontró con la disciplina militar con el amor al honor militar y lo más grande se encontró con las ideas revolucionarias de Bolívar y de toda América Latina y el Caribe el Cadete Chávez bueno tenemos aquí otro Cadete Jorge Rodríguez alcalde de Caracas que tiene la tarea de defender la constitución la ley la verdad el orden y la paz hoy estuvo movida la opinión política sé que la banda de los zombies de Ramos Alú andan como locos bueno a ellos nos toca doble trabajo ponerse locos y dejarse la loquera ¿verdad? y a nosotros nos toca un solo trabajo todos los días todos los días por la paz por la educación por la salud por la vivienda por la dignidad del pueblo todos los días defender la paz defender la integridad defender la dignidad defender la soberanía del país y no caer en provocaciones de ningún tipo ni hoy ni mañana ni pasado mañana trabajar trabajar el pueblo tiene conciencia y nuestro pueblo está ganando cada día más conciencia quien lo subestime caerá en el error garrafal que los llevará al hundimiento nuevamente así de sencillo ¿cómo están las cosas? jorge rodríguez ya en los últimos minutos del programa en contacto con maduro ¿qué nos puedes comentar y orientar camarada jorge rodríguez? ¿cómo está presidente? de verdad que ha sido un programa que es la antítesis de lo que hemos visto en los sectores de la derecha venezolana un programa que se ha paseado por tantos y tantos logros de la revolución social en venezuela de la revolución en lo social en venezuela lo que realmente ocurrió hoy para decirlo de forma resumida es que fueron descubiertos en la mentira estos sectores de la derecha que venían diciendo sobre todo a sus propios seguidores venían mintiéndoles venían engañándoles venían además actuando fraudulentamente hasta con sus propios seguidores usted lo dijo varias veces lo dijo Diosdado lo dijo Aristóbulo lo dijimos nosotros que era completamente imposible que se pudiera convocar un referendo revocatorio del mandato presidencial porque los tiempos no daban en razón de que Capriles se colgó de la brocha del referendo en el mes de abril mayo porque notó que Ramos Alú le estaba quitando el favor de la oposición son parecen perdónenme la expresión parecen dos borrachos peleándose por una botella vacía ya Ramos Alú se lanzó a candidato presidencial y Capriles por eso recurre a la estrategia del referendo porque además habían dicho que iban a tumbar iban a derrocar al gobierno constitucional en los primeros seis meses del año 2016 como eso no ocurrió se lanzaron con la aventura del referendo hace bastante tiempo les dijimos que no iba a dar tiempo para convocar un referendo revocatorio en el año 2016 yo solamente quiero recordar en base a las palabras magistralmente presentadas hoy por la presidenta del consejo nacional electoral que transcurrieron 313 días entre la convocatoria que hiciera el consejo nacional electoral la solicitud que se hiciera entre el consejo nacional electoral del referendo revocatorio del mandato del presidente chávez chávez y la celebración de ese referendo el 15 de agosto del año 2004 sacando la cuenta sencillamente no daba tiempo para poder celebrarlo que dijo hoy la presidenta del consejo nacional electoral lo que está en la norma presidente desde el año 2007 la norma para celebrar referendos revocatorios esa norma dice lo siguiente que cumplido el evento del 1% y aquí cabe la primera reflexión ese evento no se ha cumplido ese evento lo que sirvió fue para demostrar el más gigantesco fraude que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela lo hemos dicho varias veces pero hay que repetirlo hasta que lo oigan 10.995 muertos firmando 9.333 cédulas inventadas 3.003 menores de edad y cientos de miles de defectos en esas firmas que ellos presentaron para activar el 1% luego de eso por eso que hemos dicho no va a haber es completamente imposible que haya referendos revocatorios en el año 2016 y por los vientos que soplan tampoco se podría realizar en el año 2017 porque todavía tienen que responder los tribunales de la república de las más de 8.300 demandas que ciudadanos y ciudadanas venezolanas han introducido en los 23 estados en los 23 tribunales superiores de los 23 estados la presidenta del consejo nacional electoral hoy dijo que si se cumplen los requisitos es decir si todo transcurre de forma legal y evidentemente así no ha sido pero en el caso en el supuesto negado de que se cumplieran con los requisitos la recolección de firma se realizaría a finales del mes de octubre la norma dice que después de esa recolección de firma el consejo nacional electoral y las partes es decir nosotros y ellos tenemos derecho de auditar y revisar esa firma y en el supuesto negado de que se ocurra hay que ir con una lupa presidente del tamaño del observatorio Cajigal porque si después de lo que hicieron con el 1% imagínense la cantidad de barbaridades yo no sé si los zombies más los muertos más los zombies de los zombies van a aparecer en ese proceso por tanto el CNE dice que tiene 29 días para junto con las partes auditar la firma ponga usted 30 de octubre 29 días después es el 29 de noviembre y la norma en el artículo 30 y eso lo sabes tú Caprile tú sabes que eso es así y lo sabías desde el primer momento y engañaste a tu gente porque la norma dice en el artículo 30 y es una norma del 2007 que después de que se convoque el Consejo Nacional Electoral debe convocar a una al referendo 90 días después 30 de noviembre 30 de diciembre 30 de enero y 28 de febrero más dos días dos de marzo eso está en la norma señor Caprile señor Torrealba señor Ocariz desde el año 2007 ustedes pueden lanzar los espumarajos de rabia que les dé la gana de lanzar pero no van a cambiar la realidad esa es la realidad y esa es la norma y ustedes lo sabían lo que pasa es que engañan hasta a su propia gente fíjense que es algo que acaba de salir hoy en la página web del diario Últimas Noticias a las 3 y 9 de la tarde le hacen una entrevista a un señor que es tan opositor es tan profundamente derechista que es el representante técnico de ustedes ante el Consejo Nacional Electoral es el señor Vicente Bello el asesor de Chulo Torrealba es Eduardo Centey que se reúne en un sitio que se llama La Huerta y allí cada noche entre trasiego y trasiego de bebidas espirituosas Centey le explica lo que sabe de las elecciones que es nada Centey es el responsable del 28, 28, 28 y esa situación de descalabro que hubo en las elecciones de esa oportunidad ocurrió porque no se cumplieron los requisitos técnicos legales y normativos una elección es una cascada de eventos que van desde el inicio del registro electoral la auditoría del registro electoral la creación del tabla mesa la discusión de la distribución de las máquinas electorales la carga del software de las máquinas la realización de ese software en cada una de las máquinas electorales y luego la distribución es decir implica el despliegue de cientos de miles de personas en un proceso que realmente es complejo y engorroso más bien el CNE redujo los lapsos al máximo no podían reducirse más lo que diga señor Luis Emilio Rondón no tiene absolutamente ningún valor porque señor Luis Emilio Rondón se olvidó de lo que aprendió en materia electoral y ahora no es otra cosa que un vocero de la oposición venezolana pero Vicente Bello que algo sabe de elecciones porque es representante de la MUD antes ante el Consejo Supremo Electoral y ahora ante el Consejo Nacional Electoral dice esta perla ninguna elección y aquí se está refiriendo a elecciones regionales las regionales requieren al menos de seis meses de preparación seis meses dice el señor Vicente Bello es decir según Vicente Bello en el supuesto negado de que el 30 de noviembre el CNE decidiera convocar el refrendo de la vocatoria tendría que hacerse en diciembre enero febrero marzo abril mayo según Vicente Bello y dice otras cosas que son muy interesantes dice por ejemplo no tiene para formar a los miembros de mesa que por supuesto no se han formado porque aún no se ha activado ningún referendo revocatorio o nada pero en caso de que se activara sería el 29 de noviembre los miembros de mesa la formación tarda cinco meses lo dice Vicente Bello en la página web de últimas noticias del día de hoy y también dice que es imposible que se haga ningún evento electoral este año eso lo dice el representante de la MUT y esa es la verdad uno ve los espumarajos de rabia con los que le respondieron a la rectora Lucena y le respondieron a la verdad y el carómetro no nos ayuda el carómetro de Torrealba de Ocariz de Capriles de todos ellos de Ramos Alup no porque se escondió Ramos Alup ya lanzó su candidatura presidencial y Capriles dijo que su candidatura es el referendo el referendo falleció feneció primero lo enfermaron gravemente de fraude es decir es imposible que avance un evento donde cometieron miles de fraude solamente para activar el 1% de una firma todavía está ese proceso en evolución el proceso de las de las de las demandas que se han introducido en los tribunales de la república pero es completamente imposible lo dijo hoy el CNE y ustedes lo sabían que desde el año 2007 la norma dice artículo 30 Capriles artículo 30 dice que son 90 días después del 30 de noviembre es así de simple es así esa es la verdad y la rabia que tienen es para tratar de canalizar la frustración de su propia gente que se siente frustrada porque se siente engañada porque Capriles nos volvió a engañar porque todos ellos sabían lo que aquí estamos diciendo se les advirtió con tiempo se les dijo esos cronogramas que ustedes están presentando son falsos son imposibles de realizar si ustedes hubieran activado el referendo revocatorio de un mandato el 11 de enero al cumplirse la mitad del periodo del presidente de la república con dificultad no le hubiera sido tan fácil tampoco con dificultad se hubiera podido realizar un referendo este año claro no se hubiera podido realizar porque si hubiera aparecido un solo muerto firmando nosotros estamos esperando que los tribunales respondan porque un solo muerto firmando es un fraude una sola cédula inventada es un fraude es un delito un menor de edad firmando es un fraude un inhabilitado políticamente por sentenciado por delitos graves eso es un fraude y de esos hay cientos de miles así que ¿cuál es la verdad? la verdad verdadera es que ya está hoy lo anunció así el Consejo Nacional Electoral es completamente imposible que haya un referendo revocatorio en el año 2016 y afirmo con responsabilidad como hemos dicho en el pasado que no iba a haber el año 2016 con responsabilidad decimos que tampoco es posible un referendo revocatorio en el año 2017 presidente Jorge Rodríguez ha hablado Jorge Rodríguez el único hombre que tiene tres programas semanales los lunes una rueda de prensa que nadie se puede perder los martes en contacto con Maduro invitado permanente y los jueves tiene un programa extraordinario la política en el diván para poder entender a la banda de los zombies y la pelea que tienen ahora un zombie contra el otro eso es terrible si usted ve la foto que me estaban mostrando de lo que la rueda de prensa que hicieron hoy es una cosa terrible ahí lo que hay si los pinchan o se llegan a morder la lengua se envenenan si ellos se muerden la lengua y se traigan una gota de sangre de lo que les corre por aquí caen directo envenenados porque están llenos de puro odio pura ambición ambición y además el COACH ustedes saben quién los cochea a ellos la oligarquía compadre la oligarquía interna los grandes multimillonarios de este país son cuatro grupos uno peleando con el otro y todos dicen ya llegamos y al final quién es el manager el COACH de tercera y de primera los grandes multimillonarios de cada grupo y el manager general el que da las órdenes el imperio estadounidense que sale a dar una orden por aquí una orden por allá yo lo dije y lo ratifico aquí nosotros vamos a garantizar la paz la independencia la soberanía la soberanía política y la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar y así como lo dije en enero en febrero cuando ellos lanzaron de manera febril cinco, seis, siete planes ninguno tiene viabilidad yo les digo los nuevos planes que ustedes tienen de violencia serán derrotados por la conciencia mayoritaria del pueblo y por un gobierno que sabrá conquistar la paz cada día de cada semana de los meses que quedan del 2016 y de los años que están por venir ya estamos curtidos en estas batallas y sabemos muy bien conducirlas yo sé muy bien conducir todas estas batallas se los dije en enero y en febrero inclusive había gente que se puso nerviosa de buena fe porque dijo van a derrocar a Maduro y quien va a venir de estos locos y yo recibí notas cosas mensajes gente en la calle había gente que a veces lloraba ¿verdad Silvia? se me acercaba Maduro no puede ser yo le decía tranquila tengan fe en sí mismos primer lugar tengan fe en sí mismos tengan fe en el pueblo de Venezuela y tengan fe en las fuerzas revolucionarias y tengan fe en mí que sepa donde voy y esta patria no dejaré que caiga en manos ni de la banda esta de los de las serpientes venenosas ni de la banda de esta gente que pretende saquear este país no lo voy a permitir no lo he permitido y lo dije en febrero no tiene viabilidad ninguno de esos planes y uno por uno se irá cayendo y así lo digo tendremos navidades felices júrelo vamos a conquistar el derecho a tener un fin de año feliz y en medio de las dificultades iremos enfrentando y solucionando los problemas que nos surjan y veremos el amanecer del primero de enero con un halo de esperanza y el primero de enero será el amanecer de un sol rojo rojito ustedes verán y será el sol del alba llegará el 2017 y llegará el 2018 y aquí estará la revolución bolivariana y aquí estaremos al frente se los digo con la mayor serenidad para que todos estén claros nosotros tenemos mucho trabajo mucho trabajo tenemos y no debemos descuidar ni un segundo nuestro trabajo en las comunidades en los barrios en las universidades en los liceos con los movimientos deportivos culturales con la gran misión vivienda con la gran misión barrio no barrio tricolor con la gran misión de abastecimiento soberano mantener la unión del pueblo la motivación del pueblo la movilización permanente y el estado debe estar muy solidificado para hacer justicia frente a asesinos ¿cuál es el plan de estos grupos de la derecha? el plan de ellos es la desintegración la desestabilización la violencia ellos tienen algún plan para beneficiar a nuestro pueblo yo solamente pregunto ahí ya tuvieron la oportunidad de la asamblea nacional por sus obras los conoceré ¿qué han hecho desde la asamblea nacional para estabilizar recuperar la economía? para apoyar a nuestro pueblo para buscar la concordia la convivencia el respeto la democracia verdadera ¿qué han hecho? yo sí sé que han hecho el jefe de la banda de los zombies don Ramos Alup el zombie mayor el zombie mayor Ramos Alup ha hecho un récord mundial se merece una medalla de azufre diría nuestro comandante una medalla de azufre así grandota que lo califique como el zombie mayor récord mundial Ramos Alup logró en seis meses lo que le tocó a la cuarta república de Cacopellana 40 años a la cuarta república le costó 40 años destruir el congreso la presidencia el poder judicial la economía y todo el país y llevar el país al 80% de la pobreza y el zombie mayor el jefe de la banda de los zombies representante mayor del odio y de la ambición personalizada de este señor en seis meses ha destruido el poder legislativo que hemos levantado en 16 años de revolución esa es la verdad esa es la verdad y no está lejos el día que esta patria soberana en ejercicio pleno de su constitución esta patria soberana querido pueblo de Venezuela no está lejos el día que esta patria soberana en el espíritu de 1999 restituya la legitimidad y el poder legislativo en manos del poder popular y recuperemos la asamblea nacional para la estabilidad para el desarrollo económico para el desarrollo de la democracia participativa y protagónica y se la quitemos a esta banda de zombies de oligarcas de burócratas y de corruptos en que cayó la asamblea nacional desafortunadamente no está lejos el día mientras tanto mantengamos el rumbo cierto gran misión abastecimiento soberano sistema de misiones y grandes misiones protección del empleo protección de la seguridad social protección del salario protección de nuestro pueblo y seguir enrumbando a la patria en medio de las turbulencias tan duras que nos han tocado en el año 2016 seguir recuperando la economía seguir manteniendo el modelo social seguir atendiendo al pueblo seguir protegiéndolo y cuidando la paz cuidando la paz yo llamo a la juventud sobre todo a la juventud llamo a todo el pueblo pero llamo sobre todo a la juventud a estar alerta a estar alerta de estos llamados a la violencia de este grupo de la banda de los zombies de esta oligarquía a denunciarlo en las esquinas en las calles en el barrio a salir a develar la verdad de sus planes y llamo a todo el pueblo a ser garante de la paz de la paz que es lo más importante el bien más preciado que necesitamos para seguir enrumbando la patria recuperándola y llenándola de felicidad hay que hacerlo por nuestros niños por nuestras niñas por nuestra juventud seguir enrumbándola como lo hemos visto hoy una generación de oro allá brillando en río 2016 un pueblo empoderándose en las bases de misiones socialistas un pueblo llevando adelante la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y una juventud llevando la felicidad con el movimiento de jóvenes recreadores a los cuatro esquinas de la patria donde está un niño que merece ser feliz ahí llega la mano de la revolución a través del movimiento de jóvenes recreadores así que bueno muchas gracias compañero Jorge Rodríguez Gómez programa número 63 11 de la noche nos dio por culpa de Silvia por culpa de Silvita programa bueno pero es que he estado realmente impresionante estuve viendo allí las tendencias de sintonía ¿qué se llama? impresionante tuvimos la mayor sintonía a las 9 y 10 de la noche de 9 a 10 y media tuvimos muy buena sintonía de 7 8 de la noche pero impresionante como se dispara 9 10 de la noche mucha gente interesada en este debate pues yo creo que Venezuela debe mantener su debate democrático debemos mantener un diálogo permanente todos los sectores sociales económicos políticos el Consejo Nacional de la Economía hoy se reunió y el diálogo es permanente con los sectores productivos los 15 motores de la agenda económica bolivariana siguen todos los días activados mi llamado a la gente de buen corazón al pueblo el pueblo de a pie al pueblo trabajador al ama de casa a la familia y también mi llamado a todos aquellos líderes del sector económico del país que saben que solo nosotros podemos y nosotros queremos podemos queremos y sabemos hacerlo para que Venezuela mira siga su rumbo 2016 2017 2018 rumbo al 2030 que fue la meta que nos señaló el comandante Chávez para cerrar un ciclo virtuoso de construcción de la patria en el espíritu de los libertadores con mucho amor me despido de ustedes y les doy las gracias por acompañarnos en este programa número 63 y les regalo como final de esta noche les regalo un video bien hermoso que lleva la consigna que nos mueve con amor seguimos la marcha que viva el pueblo de Venezuela que viva la paz que viva la vida que viva la juventud hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela con amor seguimos la marcha solo el amor alumbra lo que perdura solo el amor Nicolás 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 estamos contigo presidente por la patria por ti te amamos el comandante obrero el comandante que vamos a estar con él hasta lo último hasta el final el presidente es hijo de Chávez y además de eso tiene un pueblo que está en la calle el esfuerzo de la familia unida en el amor en los valores en la honestidad en el trabajo en el esfuerzo lo puede todo y Venezuela es hoy una gran familia unida en el amor en el amor por el futuro por el derecho a la paz el apoyo de nuestro presidente Maduro de vida por Venezuela por nuestra patria por nuestros hijos por nuestra revolución ahora te mando la familia que lindo mi amor aquí está el pueblo diciendo que estamos de frente rollo en tierra comandante cuando se habla con el corazón hay un solo idioma el idioma del amor y todos nos conectamos a través de ese idioma yo soy Chávez y es lo que es duro y aquí en la hora juega como el duro soy el amor y Nicolás se queda Nicolás no se va no muerto nuestro comandante Chávez y nuestra revolución sigue dando fruto una presencia amorosa de ustedes solidaria de ustedes no saben como se lo agradecemos del corazón gracias por su valentía y su solidaridad con amor seguimos la marcha